Creo que ya estoy en vivo, no sé si estoy en vivo Creo, no estoy seguro Creo que ya estoy en vivo hoy, si no estoy mal Si estoy en vivo voy a compartir la pantalla Compartir la pantalla, el audio no, compartir Compartir la pantalla, aquí está la pantalla Nathalie Karima, a tiempo, hola, hola, ¿cómo van todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo van la cuarentena? ¿Cómo están todos hoy? Vamos a esperar, sí, creo que ya estoy en directo Sí, ya estoy en directo, por favor, los que van llegando Si son tan amables pueden dejar su like El día de hoy quiero enseñarles una canción en vivo El día de hoy quiero enseñarles una canción en vivo Así que pues me tomé la molestia de organizar unos acordes Y vayan dejando su like, por favor, me tomé la molestia de organizar unos acordes Hola, Geocami, hola, Pir, Pirou, 170, 170, Pinky, Subi, hola Pirou de tiempo, Nathalie, Carmina, hola, Robert Gómez, hola, Robert Gómez Guadalupe Torres, hola, Pirou, me saludas, dice Nelson, Uxildas, Agalarza Hola a todos, ¿cómo están? Por favor vayan dejando su like si son tan amables Y esperemos un... El día de hoy quiero enseñar a tocar una canción en el ukulele La canción, no sé si recuerdan esa canción La que se llama Left Steam Me gustaría enseñarla hoy aquí en vivo No sé si todos los que están viendo Bueno, las seis personas que están viendo el directo tengan su ukulele a mano Me gustaría enseñar esta canción en vivo Me gustaría enseñar esta canción en vivo Y luego hablar de otros temas Porque pues la idea de las clases en el ukulele es que yo enseñe algo en vivo Y no solo pues hable tonterías La idea de esto es enseñar una canción Si lo tengo a mano, dice Fernando Cova Ok, esto, una persona lo tiene a mano O sea, Fernando, si creo que eres la única persona que tiene el ukulele a mano Pues te lo voy a enseñar Va a ser prácticamente este directo si eres la única persona que tiene el ukulele a mano Este directo va a ser prácticamente para ti Ah, y también para Natalia Carmina Sí lo tengo, sí lo tengo, dice Yo tengo mi guitarra con capotraste en el traste 5 Eh, Karwin, si quieres puedes tocar con la guitarra Y quitarle el traste y tocar con los acordes normal de una guitarra Eso no pasa nada Toca los acordes normal en la guitarra y eso no pasa nada ¿Sabes tocar Titanic? Sí la sé Ah, dale Nelson Espero que Nelson afine Y sí, quiero enseñar a tocar hoy una canción Es una canción que no sé si ustedes conocen Bueno, sí la conocen, todo el mundo conoce la canción La canción se llama Le Festim La canción se llama Le Festim Le Festim Se llama la canción Aquí está la de Ratatouille Esa canción me encanta La verdad no sé francés ni nada de eso Pero me gusta mucho la canción Aquí está la imagen Aquí está Me gusta mucho la canción Así que Voy a enseñar a tocarla hoy Lo siento yo no tengo ukulele Dice Dicen por ahí A los que vayan llegando por favor Les pido que vayan dejando su like Lo pongo cuando cocine Hoy les voy a enseñar a tocar esa canción Les voy a enseñar a tocar esa canción La de Le Festim La de Ratatouille Ratatouille Le quiero enseñarles a tocar esa canción La pongo cuando cocine Dicen Ya tienen Ya Usil Ya Ya afinaste tu ukulele Quiero enseñar esa canción Y luego sí empezar a hablar un poco Sobre algunas cosas Y invitarlos al directo Si alguien quiere unirse Ya habíamos acordado algo En el grupo de Whatsapp Lo de un cuento Vamos a ver ahorita Si hablamos de eso Sí Aunque sea un plato de cereal La pongo dicen por ahí Ok Pues con las La idea de esto Es así sea una persona La que esté Así sea una persona La que esté viendo Y tenga el ukulele a mano Quiero enseñar esta canción en vivo Tal vez mañana Tal vez mañana Esto Suba un tutorial como tal De esta canción No sean vivo Suba un tutorial como tal Para que tengan más Más Pues un poquito más de conocimiento Eh Quiero saber Antes de empezar Con la canción como tal Eh Quiero saber Las personas que tienen su ukulele a mano En estos momentos Eh Son Principiantes O saben Alguito O saben Mover Saben poner los acordes Quiero saber eso Julieta Matos Hola Julieta ¿Cómo vas? Julieta ¿Cómo vas? Eh Sí Como les digo Entonces pues Hoy les voy Les voy a enseñar esta canción Hoy quiero enseñar una canción en vivo Voy a enseñarles En esta ocasión Les voy a enseñar la canción De Ratatouille Que se llama Left Steam Y Bueno pues Si Quiero saber si ya están Bueno Si ya la persona O las Las dos personas Que por ahí están Con el ukulele Eh Ya están listos Samuel Gameplay Dibujos Tengo mi curio en la mano Hice un par de acordes Dice Julieta Matos Ok Eh O sea Como Oli Eh Ok Ok Eh Ya sé varias canciones Bueno me parece bien Aquí en la pantalla Pueden ver la pantalla ¿Verdad? Confirmen Pónganse Si pueden ver la pantalla Por favor Pónganse Pónganse Si pueden ver la pantalla Por favor Los Las personas Que están ahí Eh Yo La verdad Si si Natalia Carmina Si Fernando Cova Dice Ok Vamos a aprender A tocar el día de hoy En este directo Exclusivo Para Natalia Carmina Fernando Covas Y Para Nelson Para Julieta Y para Saúl Game en Play Dibujos Y para las personas Que tengan el ukulele Amán en estos momentos Eh Voy a enseñarles A tocar esta canción En vivo Se llama Lefestine De una película Que me gusta mucho Eh Nilo Elfeil También dice así Voy a enseñarles La canción Recreate Dice Girozombra Ok Los acordes Que vamos a utilizar El primer acorde Que vamos a utilizar No sé si lo puedan ver Voy a abrir la imagen Es el acorde De De re mayor Eh El acorde de re Esperen un momento Que me puso negro En la pantalla No sé por qué Aquí está Pero no sé por qué Parece tan pequeño Bueno no importa Se ve más grande acá Aquí veo como Podemos ver El acorde que tengo Seleccionado acá Ese es el acorde De re mayor Ese es uno De los acordes Que vamos a utilizar Ese es el acorde De re mayor Empezamos como tal Ya como el tutorial El acorde de re mayor Todos toquen El acorde de re mayor Ese es el primer acorde Que vamos a utilizar El primer acorde El primer acorde Es el acorde De re mayor Por favor Los que han llegado Les quiero Que dejen su like Y los pongan Contexto Estamos aprendiendo A tocar la canción Le festín Quiero enseñar A tocar esa canción En el directo Porque quiero La verdad Que el título Sea acorde Con lo que Amén Con lo que esté haciendo Entonces vamos a aprender El festín El primer acorde Re mayor Todos Re mayor Re mayor Ahí lo ven en la pantalla El segundo acorde Que vamos a utilizar Aquí es Un do mayor Stardust Hola A los que han llegado Por favor les pido Que dejen su like Estamos en el directo Estamos enseñando Voy a enseñar Una canción A tocar una canción En directo Que se llama Le festín De la película Ratatouille Vamos en el segundo acorde Recuerden que el primer acorde Es un re mayor El primer acorde Es un re mayor Y el segundo Es un Do mayor Todo eso Con el do mayor Tercer acorde Un La mayor El tercer acorde Que vamos a utilizar Para esa canción De le festín De Ratatouille Es un La mayor La mayor El tercer acorde Que vamos a utilizar Es un Fa sostenido menor Aquí como lo pueden ver Fa sostenido menor Es prácticamente Haciendo la posición De la mayor Pero agregando El dedo tres En el traste dos De la segunda cuerda Fa sostenido menor Este es el Fa sostenido menor Fa sostenido menor Joder Me acaban de hacer Una donación No me lo puedo creer Dice Las locuras De jazz Lo prometido Es deuda Me encanta Tu canal Y por eso Me encanta Darte donaciones Espero y te sirva Esta donación Joder En serio Muchas gracias Mex 50 MXN Creo que son pesos mexicanos Creo que 50 Son pesos mexicanos Las locuras de jazz Muchas Pero muchas gracias En serio Ahorita apenas termine Con el tutorial Si quieres una canción Lago especial Para ti Un tutorial especial Para ti Porque en serio Es la primera persona Que me donas Si, si no, si mal Nunca nadie más Me ha donado en el canal Muchas gracias En serio Gracias, gracias En serio Gracias a las locuras De jazz Le mando un saludo Desde Colombia Muchas gracias Por tu donación En serio Para ponerte en contexto Estoy en este momento Explicando una canción Vamos a hacer Voy a hacer un tutorial En directo En estos momentos Voy a enseñar A tocar la canción De Lefestín De la película De Ratatouille Es una canción Chévere Y pues estoy enseñando Apenas empezamos Con el tutorial Estoy mostrando Los acordes Que Mostrando los acordes Que vamos a utilizar Para la canción Vamos en el Fa sostenido Ya pasamos Por el Re mayor Recordemos nuevamente Voy a repetir los acordes Re mayor Do mayor La mayor La mayor Si hayan llegando Por favor Dejen su like Fa sostenido Menor En serio Nuevamente Le agradezco Le agradezco Mucho A Las locuras De jazz Por su donación En serio 50 pesos Mexicanos Si no estoy mal O no No sé O no sé Si creo que son Si me Muchas gracias De todas formas Muchas gracias No entiendo mucho Los pesos mexicanos Pero muchas gracias Cualquier cosa Así sea Poco Yo lo agradezco Demasiado En serio Gracias Gracias a las personas Que siempre están ahí Viendo mis videos Que apoyan Que dan like Y todas las cosas Y los que se suscriben Por eso cuando llegue A los 10.000 suscriptores Si puedo Voy a hacer El sorteo De un ukulele Voy a hacer el sorteo De un ukulele Muchas gracias nuevamente A las locuras de jazz Por la donación En serio Algún día Podrás hacer un directo Pero en guitarra Claro De hecho Si quieren Ahorita Es que Como les digo Bueno Aclaro En estos momentos Estamos aprendiendo La canción de Ratatouille Y ustedes Si tienen guitarra Me tocaría buscar Los acordes en guitarra Pero Son los mismos acordes O sea Pueden manejar Los mismos acordes O sea Pueden en estos momentos Buscar Estos acordes Que estoy enseñando Para ukulele Buscarlos Ustedes Los que tienen guitarra Para guitarra Si pueden Y vamos Vamos aquí O sea Vamos a men Con los acordes Y con el rasgueo Y con todo Es lo mismo Lo único que cambian Son las posiciones ¿Vale? ¿Entendido? Bueno Son como dos dólares Santi Se Por ahí Hola Hola Solo digo Para darte el contexto Esto Todos los acordes Ya los había utilizado Voy por mi ukulele Hugo Gracias por ver Mi dios Bueno Muchas gracias a todos ustedes Ya en otra ocasión Porque no tengo tiempo Será para la otra En el siguiente directo Toca Otros amigos Other friends De acuerdo La locura de jazz Para la siguiente directo Espero Si alguien Deberían agregar al grupo Al grupo que hay en whatsapp A la locura de jazz No sé si Moe Tiene por ahí el enlace Para que lo mande por acá Para que ya se Una al grupo Y pueda compartir Con todos ustedes Los que están en el grupo Y que hablan ahí Muchas gracias La locura de jazz Si eso les digo Si eso les digo Para los que están llegando Por favor Dejen su like Y les digo Que estoy En estos momentos Voy a enseñar A tocar la canción De Lefestín De Ratatouille Y bueno Vamos con esos acordes Si alguien quiere tocar La guitarra Y tiene una guitarra Si se sabe los acordes O los busca O que se yo Voy a hacer los mismos Buscar los mismos acordes Y seguir lo que yo Voy a enseñar aquí En el directo ¿Vale? Muchas gracias Tocar Titanic Ahorita enseño A tocar Titanic Primero vamos con esta Ok Quedamos en el acorde De fa sostenido menor Listo Ahora sí se ven Con el primer acorde Con cejilla Que bueno ¿Por qué aparece con cejilla? Hay muchas personas Que hacen este acorde Sin cejilla Pero yo lo hago Con cejilla O sea ¿Cómo hacer ese acorde Sin cejilla? Pero es que bueno Aunque es muy complicado Más que todo Siempre se utiliza La cejilla La cejilla Pero bueno A los que van llegando A los bus Diciendo que estoy enseñando Dejen su like primero Y que estoy enseñando En directo La canción de Ratatouille Lefestín Una película que me gusta mucho Aquí está la imagen Estoy enseñando esta canción Estoy Prácticamente Estoy haciendo un tutorial En directo Entonces pues Esa es la idea Muchas personas Ya están con su ukulele Así que si no están Con su ukulele O con una guitarra Pueden estarlo Y buscar Si están en guitarra Busquen los acordes Para guitarra Que es lo mismo Solo cambian las posiciones Así que bueno Eso les digo Sigamos con los acordes El siguiente acorde Que necesitamos Es un si menor Bueno Para la cejilla Que les recomiendo A ustedes Que hagan Que el de la cejilla La cejilla Tienen que hacer O sea Tienen que presionar Con el dedo gordo Y con el dedo índice Como Presionarlos Y hacer fuerza O sea No hacer tanta fuerza Presionarlos Y hacer que Digamos Que haya un poquito O sea Que las cuerdas Se aplasten Y que el dedo gordo Este a la altura Del dedo índice Por acá atrás Si me entienden Atrás del Pues del ukulele Si no Si quieren Otra manera De hacer el si menor Es solo poner Solo poner la cejilla Sin poner el dedo 3 En el traste 3 En el traste 4 En la cuarta cuerda Solo Si quieren Pueden solo poner la cejilla Aquí lo estoy haciendo Solo Solo la cejilla Sin otro acorde Aquí estoy haciendo El si menor Solo con cejilla Ese es otro acorde Que vamos a utilizar Por favor les digo A los que están llegando Dejen su like Y el último acorde Que vamos a utilizar Es un Mi menor El mi menor Es un acorde Pues muy fácil Si alguien tiene una duda Con este acorde Lo puede preguntar Lo puede preguntar El mi menor Es Ahí está la imagen De aquí Está la imagen Del mi menor Es un acorde Es un acorde Hoy porque Porque siempre Pongo Pero nunca Entonces la primera Es que lo hago Ese es mi acorde Favorito Dicen por ahí Listo Ahora si vamos Con lo Vamos con lo Con lo del Con lo del rasgueo El rasgueo El rasgueo es un El rasgueo es un rasgueo Sencillo Que como es Bueno les voy a enseñar Es Lo que tienen que hacer Es lo siguiente Lo siguiente Con el dedo gordo Tocan la cuerda 4 Con el dedo gordo Tocan la cuerda 4 Que es el sol Y rasguean dos veces abajo Cuerda 4 Con el dedo gordo Y rasguean dos veces abajo O jalan las cuerdas Dos veces Hacia arriba Posiciónen el acorde De Re mayor Posiciónen el acorde De re mayor Y toquen Toquen con el dedo gordo La cuerda 4 Y rasguean dos rasgos abajo Así Un Dos Tres 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 Si con el dedo gordo Toquen la cuerda 4 Y toquen dos rasgueos Hacia abajo Un Dos Tres Un Dos Tres En el acorde De re mayor Y vamos a hacer Un rasgueo De esos Por cada acorde Por ejemplo El primer O sea El primer Orden O patrón De De estos acordes Va así Va Re mayor Re mayor Si menor Re mayor Si menor Mi menor Y la mayor Re mayor Si menor Mi menor Y la mayor Y la mayor Y vamos a tocar El rasgueo que les dije Pero Una O sea Con Huevo gordo Cuarta cuerda Y dos rasgueos a Uno de esos Por cada acorde Por ejemplo Re mayor Cambio de acorde Si menor Cambio de acorde Mi menor Cambio de acorde A la mayor Repitamos eso En re mayor En re mayor Estamos Un Dos Tres Cambio de acorde Si menor Un Dos Tres Cambio de acorde Mi menor Un Un Dos Tres Cambio de acorde La mayor Entonces Esa parte Sería así Red De Se Si bien Voy a cantarla Voy a inventarme una letra en español Los sueños De amor Son Como un buen vino Si ven Ese es el orden para Re mayor Si menor Mi menor Y la mayor Y con el rasgueo que les digo El rasgueo es Dedo gordo Cuarta cuerda Y dos rasgueos abajo Uno de esos por cada acorde Estamos en re mayor Cambiamos Cambiamos de acorde Cambiamos de acorde Vamos a hacerlo Esa parte Vamos a hacerlo Lo espacio Entonces Re mayor Posicionamos Re mayor otra vez Cambiamos de acorde Un Dos Tres Cambiamos de acorde Un Dos Tres Cambiamos de acorde Recuerden Recuerden Estamos tocando En re mayor Mi menor Si menor Perdón Mi menor Y la mayor Para las primeras Para las primeras Para la primera frase Vamos a tocar eso ya Un poquito más rápido Hasta ahí Todo bien Hasta ahí Todo bien ¿Verdad? O sea Si ya tienen Ya tienen El rasgueo No olviden Que es Con el dedo gordo Cuarta cuerda Y dos rasgueos Abajo Vale Ya lo tienen Lo tienen hasta ahí Seguimos con la canción La segunda frase Empezamos En un Mi menor Empezamos en Mi menor Mi menor La mayor Fa sostenido O sea Empezamos en Mi menor Aquí está el Mi menor La mayor Fa sostenido Mi menor Y si menor Ya me sale Dice Diego Ya me sale Ya me sale Ok Es Para la siguiente frase Eso solo se acuerda Recuerden Mi menor La mayor Fa sostenido Menor Y si menor Y con eso Son los mismos Los mismos Acordes Los mismos Acordes El mismo Rasgueo Perdón El mismo rasgueo Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Recuerden Uno de esos Por cada acorde Estamos en el Mi menor Tocamos El rasgueo Un Dos Tres Cambiamos a La mayor Un Dos Tres Cambiamos a fa sostenido Niu menor Y cambiamos a si menor Ese es el rasgueo Así que está Ese es el rasgueo Dice yo quiero cantarles algo Ahora lo cantas Puedes ponerlos a cardos al lado Please Me confundo Ok Vamos a ver como pongo los acordes por acá Vamos a ver como pongo los acordes por acá A ver Vamos a probar como pongo los acordes por acá Aquí voy a ponerlos Entonces recuerden En esta segunda parte es Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor es este Mi menor es este La mayor es este Fa sostenido Menor es el de acá abajo Este Y este es el si bemol Mi Mi esto Si menor Perdón Entonces también es con el mismo rasgueo Dedo gordo Cuarta cuerda Y dos rasgueos abajo Eso es Eso es Entonces vamos a tocarla desde el principio Desde el acorde de re mayor Recuerden el acorde de re mayor es este Y empezamos con re mayor Re mayor Re mayor Mi menor Re mayor Si menor Mi menor Y la mayor Empezamos así Luego seguimos a la tercera frase Que vamos a utilizar Que vamos a utilizar solo el re mayor que está aquí Y el do mayor que está acá Estos dos acordes para la tercera parte Estos dos acordes En esta ocasión si el re mayor lo vamos a tocar Vamos a tocar el rasgueo para re mayor lo vamos a tocar Lo vamos a tocar tres veces Tres veces y luego terminamos con un do Vamos a tocar Vamos a tocar uno Dos Tres Y cambiamos a do mayor Recuerden Re mayor Y do mayor Vamos desde el principio Voy a cantarla en español Voy a inventarme una letra de lo que leí Sueños de amor son como un buen vino Dan alegría Llenan de valor Hambre en todo me encuentro Yo quiero volar Hasta ahí vamos Esa es la letra que es prácticamente la traducción de eso Pero la estoy haciendo yo Hasta ahí vamos Luego viene otra parte Donde se repiten los mismos acordes de la segunda frase Que son Recuerden Recuerden el acorde de Mi menor Que es el acorde que está por acá Mi menor Que se está aquí Mi menor está aquí Me sale Bravo Dice Diego Gracias Me alegra mucho Diego que te esté saliendo la canción En serio Luego sigue otra vez este orden Para la siguiente frase Mi menor Ahí está el mi menor La mayor Nuevamente Fa sostenido menor Que está aquí Y un Si menor Y con el mismo rasgueo Voy a cantarla Vuelo Muy alto Yo quiero Vuelo Muy Vuelo Muy alto Yo quiero Triunfar Si así es Repetimos Repetimos eso Vuelo Muy Alto Yo quiero Triunfar Y la última frase Que en francés dice Carriane Gratit Don't let me Eso Ahí solo vamos a utilizar El Mi menor Aquí está Mi menor Mi menor La mayor Y re mayor Con el mismo rasgueo No olviden el rasgueo Dedo Dedo gordo Cuarta cuerda Y dos rasgueos abajo Entonces esa frase final Diría así Nada Es Gratis Por aquí Y tocamos Dos veces El rasgueo Tres veces El rasgueo En Re mayor Hasta ahí Llegamos la canción Vamos a tocar Desde el principio Hasta ahí Recuerden El orden De la primera frase Que es Re mayor Re mayor Si menor Mi menor Y la mayor Recuerden La segunda parte Que ahí cambian En la segunda parte Empezamos con Mi menor La mayor Fa sostenido menor Y si menor La tercera Recuerden Que es Re mayor Tres veces Y do mayor La cuarta Se repite Lo mismo De la segunda Y la quinta Que es nada Es Es Mi menor La mayor Y re mayor Tres veces Les hago el repaso ahí Y no olviden El rasgueo Que el rasgueo Es muy importante Con el dedo Cuatro Con el dedo Bordo Tocan Tocan la cuerda Cuatro Y dos rasgueos Abajo Así Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Ok Vamos a tocar la canción Hasta Carriane Gratuit Tonleby Voy a cantarla en español Los sueños De amor Son Como un buen vino Dan Alegría Che Dan De Valor Hambre Lento Me encuentro Yo quiero Volar Vuelo Muy alto Y puedo Notar Nada Es Por aquí Así va Esa parte Lefestim Eso sí Es Lefestim Recién llegó ¿Cuánto va? Vamos ya Prácticamente En la mitad De la canción Estoy enseñando En vivo A tocar la canción Por favor Los que están llegando Dejen su like Si Lefestim Esta letra En español Que estoy cantando Yo hice una adaptación En español Y pues estoy cantando Mi adaptación Porque no sea francés Pero igual si ustedes saben francés Pueden cantarla En francés Ok Aquí termina Terminamos en Carry on Carry on En gratuit Don't let me Recuerden Tres veces Tres veces En re mayor Con el rasgueo Que les enseñé Ya me salió Dice Ya me sale Ya me sale Dice Nilo El fail Dice Ya me salió Ya me salió Genial Me alegro mucho Que les esté saliendo Dejen su like A los que van llegando Por favor Ok Aquí Vamos a otra parte Y aquí empezamos Con la segunda parte De la canción Que se repite El mismo orden De acordes De la parte De la primera parte Se repite el mismo orden De acordes Lo único que pasa Es que cambia la letra ¿Vale? Yo solo Le balbuceo Y creo que invoqué Creo que invoqué Al diablo Bueno Bueno en la segunda parte De la canción Son los mismos acordes Los mismos El mismo orden El mismo orden Yo sí Bueno yo mañana Voy a subir Si algo La letra que yo hice En español La actuación que yo hice En español Si quieren Para que pues Mientras se la aprenden En francés La cantan La segunda parte Dice Bueno Terminamos en Carrián En gratis De don le vi Uno Dos Tres Y empezamos otra vez Con la segunda frase Empezamos nuevamente Re mayor Re mayor Si menor Mi menor Y la mayor Ese es el mismo Orden de acordes De la parte de arriba Se repite la misma estructura Solo que cambia la letra Se cambia Cambia la letra Entonces Terminamos en Bon Levin Voy a cantarla en español Esta La segunda parte Estoy a la espera De un buen Consomé Si me entienden Estoy a la espera De un buen Consomé Entonces Ahora seguimos Con la segunda frase Que se repite En los mismos acordes De la primera Recuerden Para esta segunda frase Vamos a utilizar El mi menor Si menor Fa sostenido menor Y fa sostenido menor Y ¿Qué pasó? No sé qué pasó Ok Fa sostenido menor Bueno Voy a repetir Para la segunda frase Mi menor Mi menor La mayor Fa sostenido menor Y si menor Vamos a cantar Desde la segunda frase Estoy a la espera Estoy a la espera De un buen Consomé Saltar los Platillos Es algo Que amé Hasta ahí Hasta ahí vamos La siguiente frase Se repite El mismo orden De acordes De la primera Tocamos Tres veces El re mayor Con el rasgueo Tres veces Uno Dos Tres Y cambiamos Con un solo rasgueo A do mayor ¿Vale? Entonces sería A un ladrón Solitario Como alimentar Recuerden Tres veces El rasgueo En el do En el re mayor En este Y luego Una vez En do mayor Voy a cantar Nuevamente A un ladrón Solitario Como alimentar Listo Seguimos Con la siguiente frase Que se repite El mismo orden De arriba Mi menor La mayor La mayor Fa sostenido Menor Y si Menor Vamos a cantar De esas Tres frases ¿En qué te perdiste Diego? ¿En qué te perdiste? ¿En qué frase Queda ese Diego Para retomar? ¿En qué parte Queda ese Para retomar Diego? Por favor Para que me digas A los que vayan llegando Por favor Dejen su like Así que Canto feo Dice Bueno Pues como les digo El orden de acordes De la primera parte Que les enseñé Y que ya se aprendieron Y que les sonaba Ese es el mismo orden Que utilizamos Para esta segunda parte Voy a tocar Voy a tocar la segunda parte Desde el principio No sé la letra Desde el principio La segunda Cerramos Voy a cantarla Desde el principio Desde el principio La canción Escucha Los sueños Los sueños De amor Son como un buen vino Dan Dan alegría Llenan de valor Hambre en todo Me encuentro Yo quiero volar Vuelo muy alto Yo quiero brillar Pero no es gratis Por aquí Empezamos con la segunda parte Ahí Que se repite Lo mismo De la primera parte Lo mismo orden de acordes Pero con la letra Diferente Estoy a la espera Y un buen Conso De saltar Los platillos Es uno Lo amé A un ladrón Solitario Como alimentar Vuelo Muy alto Yo quiero volar Pero no es gratis Por aquí Ahí empieza otra parte Por aquí Jamás Me verán brillar Tengo que demostrar Que yo puedo volar Y si yo me equivoco Tengo que aceptar Que vale la pena volar Ok Ahí sí me adelanté Un poco Pero es que es por la emoción De hecho Ni sé qué fue lo que canté Porque todo lo inventé Llorando por como Improvisa Hola TQM Citania Romero García Llorando por como Improvisa también Veo un sol No Sí Hay un sol mayor Por ahí Hay un sol mayor Por ahí De hecho No No lo cuentas El sol mayor Es para la parte En que ya explota La canción Yo ya no puedo tocar En mi menor Porque me meten A la cárcel A mi menor Ay no Pues bueno Esto Así Aquí llega una parte En el que Bueno Voy a cantar nuevamente La segunda parte Que cuando vamos a decir En la segunda parte Cuando decimos Carriane Gratuit Don't let me Ahí vamos a A cambiar Y vamos a tocar Mi menor Y la mayor Por ejemplo Carriane Nada Voy a cantarlo en español Nada Es Esta letra que estoy haciendo Es improvisada Nada Es Gratis Por Nos quedamos en la mayor Por Y de una Cambiamos A re mayor Aquí Y empezamos Con el mismo Orden De la vez pasada El mismo orden Del principio Mi menor Fa sostenido Menor Mi menor Y la mayor Y dice así Bueno Vamos a pasar de Carriane Ingratuit Don't let me Carriane Ingratuit Estamos en la mayor No Don't let me Jamás Me verán Brillar Que tengo Tengo que demostrar Adelante Puedo estar Y si me equivoco Tengo que aprender Que tengo Que tengo Tentar Una Otra Otra Vez Más Acá al lado Estoy dejando Estoy improvisando Prácticamente la letra Que rico Consomé Yo me perdí Güey Nos quieres humillar Yo me perdí Dicen por ahí Que rico Consomé Dicen Que rico Consomé De todas maneras Yo esta canción Mañana Quiero hacer un tutorial Como tal De esa canción Con mi versión Lo que aprendieron Hasta ahí Está bien La otra parte Es un poco compleja Porque Voy a lo mejor Mañana dedico tiempo Y mañana Hago un tutorial De esa canción Por ahora Los que se la Aprendieron hasta ahí Escuchen Voy a cantar La versión En español Que yo hice Y algunas partes Las voy a improvisar Porque algunas No me acuerdo Que escriben la letra Bueno Voy a cantar La canción toda Los sueños Empecemos Los sueños De amor Son Como un buen vino Y tanta Alegría Y tanta De valor Hambriento Me encuentro Yo quiero Volar Un vuelo Muy alto Y suelo Volar Y nada Es gratis Por aquí Sigue la segunda parte Estoy a la espera De un buen Consom Consom Saltar Saltar Los platillos Amo Eso Así A un ladrón Solitario Como alimentar Vuelo 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 muy cerca Y puedo Notar Nada Es gratis Por aquí Jamás Jamás Me verán Que no voy a lograr El sueño va a pasar Tengo que esforzarme Y tengo que yo Intentar Una vez Y otra vez Más Nada 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 es gratis Por aquí Algo así va la canción Mañana hago un tutorial Como tal Bien explicado Así que bueno Ya lo van a ver Que más tienen por aquí Cuando no el rico Humillando al pobre Me rindo Y silba Si es un tutorial Porfa Si mañana lo hago El rico Humillando al pobre Comencemos la llamada Dice Muíces Cuánto me demoré Dice No me acuerdo No sé No sé No sé No sé El caso es que sí Bueno Esto Voy a dedicar No sé cuánto yo En directo Pero en miro Llevo 45 minutos Explicando esta canción Ahora Voy a dedicar Los próximos 15 minutos A Anotar más canciones En la lista Que no sé Si recuerdan No sé Si recuerdan La lista La lista Que hice De próximas canciones Llevo varias Ya he subido Hoy subí una nueva Y Voy a anotar Cómo funciona Sobre el grupo De lectura Dice por ahí Pues prácticamente Ponemos un cuento O O algo así Y lo leemos Y luego venimos acá Después de que yo haga Todos esos procesos Venimos y nos conectamos acá En esta ocasión Solo se pueden conectar Seis personas Espero que entiendan Los que alcancen Los que no pueden Primero ver Y luego pues si quieren entrar Y ahí Hay espacio Pueden entrar El caso es que bueno En este Vuestros 15 minutos Se los voy a dedicar Por favor Yo quiero ser famoso Bien editado Si debería subir Esa canción De Yo quiero ser Mañana Mañana subo dos tutoriales Mañana subo el del Efecini Mañana subo el de Yo quiero ser famoso Si me gustaría Hacer nuevamente Los tutoriales Los primeros tutoriales Que yo hice Y que digamos Pues fueron como O sea Apenas estaba subiendo videos Y eran Están malos La verdad son malos Esos tutoriales Y me gustaría Volver a hacerlos Quiero ser famosa Que otra canción Díganmelo En este momento Les voy a dedicar A las personas Que digan una canción Que quisieran Y la voy a poner En la lista Recuerden que cada día Yo ahora está lista Cojo una canción Al azar Y bueno Ya saben Otra cosa Que les quiero decir Les voy a dejar El link De mi página De Facebook Por favor Los que tienen Los que tienen Los que tengan Facebook Si son tan amables Pueden seguirme Pueden darle like A esta página Por favor Esperen Que no sé Que estoy con el Pueden darle Omaewa Moi Ah Esa canción Me la sé Me la sé Y no he subido El tutorial De hecho Si voy a subir El tutorial De esa Esa es la página De Facebook Miren Esa es mi página De Facebook Aquí está Quiero que le den like Y bueno Esperen Yo busco Cómo mandar Por acá Por el directo Hay un impostor Aquí Hay un impostor Aquí Es el tutorial De Kevin Cuando Hace tutorial De qué Hace el tutorial De Kevin Carr Cualquiera De sus canciones Ok Kevin Carr Mañana busco Una canción Y voy a Mañana me hago unos Tres tutoriales Grabo tres tutoriales Edito los tres Hubo uno Y los programo A los otros Para que suan Al otro día Y así Así Kevin Carr Y el de Omaewa Omaewa Shindu Omaewa Moi Eh Pon la de Soy un cacahuate O esponja Ok Soy un cacahuate Ok Ya Como les digo Estoy dedicando Tiempo A las personas Que quieran Comentar una canción O algo así Pues yo la Con gusto Yo la anotaré aquí Para abrir esta lista A diario Y seleccionar una canción De estas al azar Son muchas Ya he seleccionado Varias Tengo que subir Todas esas canciones Porque quiero la verdad Salir de todas esas canciones Y luego seguir subiendo canciones Quiero prácticamente Llenar el canal De canciones Y de tutoriales Ya Ya de ahora Adelante No voy a subir Más covers Solo voy a subir Tutoriales Eh Bueno Otra canción Me dicen por acá La de Soy un cacahuate De esponja Otra cosa Les digo Por favor Ahí les envié Mi página De Facebook Por favor Si pueden Darle like A la página Sería genial Me faltan Como 8 Seguidores Para los 100 Y necesito Tener 100 Para poder hacer Directos Ahí Porque quiero Empezar a Jugar A hacer Streaming Jugando Quiero jugar Y poder transmitir En No No Quiero covers Dice La de Mi Corazón Encantado Esa es buena Y también me la sé Un estado De Dragon Ball Dragon Ball Les pregunto A los que están Por aquí ¿Se leyeron El cuento Que yo dejé? Deja de llorar Del polaco Deja de llorar Del polaco ¿Qué otra canción? ¿Tarea? ¿Cuál tarea? ¿Qué otra canción Quieren más? Díganme para anotar A la lista Por favor Estoy a la espera 5 minutos ¿Qué otra canción? Baby Human De Seven Universe Ya la tengo anotada Por ahí Tengo que subir La verdad Que subí un cover Y no subí el tutorial A veces me pasa eso Subo tutorial Subo cover Y no subí el tutorial ¿Qué otra? Por favor Denle like A mi página En Facebook Por favor Necesito llegar A los 100 Suscriptores Así en 100 likes Bluebeard Dice por ahí Bluebeard de Kim Venle like Síganme en la página De Facebook Quiero empezar A subir streaming Jugando Por aquí Ya tengo Descargado El Call of Duty Mobile Para PC Voy a jugar Call of Duty Mobile Y a ver si descargo Otro juego Si encontré Un emulador Muy chévere Este emulador Es chévere Porque con este emulador Pueden jugar Juegos de celular En el PC Yo se lo recomiendo Si quieren Guardar ustedes Juegos de celular Por ejemplo Aquí estoy Descargando El Call of Duty Mobile Y hay un poco De juegos Está Está El PUD O sea Free Fire Está Brawl Stars Hay juegos buenos Yo pues pausé La descarga Esta noche Voy a dejar Descargando El Call of Duty Mobile Porque es el que me gusta A mí Voy a empezar A jugar Call of Duty Mobile Y voy a transmitir En mi página De Facebook Voy a empezar A transmitir En esa página Y ya Ahí están Les recomiendo Se llama Game Loop El emulador Game Loop Así que bueno Tanta falta de querer Creo que sé Cuál es esa Tu falta de querer Algo así Tu falta de querer Que de Mon Laferte Si no estoy mal ¿Qué otra canción Debería subir? A ver ¿Qué otra canción? Dicen Por ahí Nuevamente Les digo Por favor Vayan Denle Denle like A mi página De Facebook Para que Tener por favor 100 likes Cuando tengan los 100 likes Para poder transmitir En vivo Jugando Quiero jugar La de sentado En la esquina Jugamos Carlos Dutti En la noche Pero hoy Ya no puedo Jugar Carlos Dutti Porque apenas Lo estoy Descargando Mañana Tal vez Pueda jugar Podríamos jugar Mañana Y pues Yo transmito Quiero transmitir Mudanza Dromedarios Mágicos Y José Salazar Mudanza Dromedarios Mágicos Y José Salazar Mirai Nicky Opening No Spampling Dicen por ahí Moisés Sánchez Enseña A hacer Arpegios Mañana También tal vez Dedique un video A diferentes tipos De ritmos Y arpegios Mañana les enseño Mañana va a subir un video Con enseñando ritmos Rasgueos Unos Tres ritmos Y unos Tres patrones De arpegios Vale Haré un video especial Para eso El video se va a llamar Ritmos Y arpegios En ukulele Así que mañana Lo subiré Yo no soy tu prisionero De los auténticos Decalentes Si tú En Comunidades De clases De ukuleles Y mira Hay Nicky Opening Mirai Nicky Opening Ok Por favor Están llegando Dejen su like Este día Serían tan amables Y ponen like Al video Por favor Gracias Me sería Mucha ayuda Si le dan like Al video Gracias 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 Uy joder Tengo 27 likes Y un dislike ¿Quién será el que le dio Y quien será el que le dio dislike Joder O sea Tiene que tenerme No sé Qué mierda En fin La persona que le dio dislike Pues bueno Amor de madre De bachata Algo así es No sé Dice por acá Yo no sé Si en tu comunidad Amor de madre Creo que esa es la que Me acaba de tocar Sparkle Your name Sparkle Your name Sparkle Esta película De your name Es genial Es solo un dislike Bro No lo pienses Pues sí Tengo 27 likes Si no que se me hace raro Un dislike O sea No sé Esa comunidad no es tóxica Y tal vez tiene que ser Alguien que me conoce Y que Que ve Bueno Alguien que me conoce Tal vez sea de la universidad O de alguna Lugar de acá Pero creo Yo sé que nadie Ninguno de las personas Que ven mis videos Y que no me conocen Y son de otras personas Le darían dislike Al video A este video Así que bueno En fin No importa No interesa eso No interesa eso ahora ¿Qué otra canción? Bueno Vamos a ver cuánto Hoy es directo Para que ya entremos A hablar sobre Faltan 5 minutos Voy a quedar 5 minutos más 5 minutos más A A esto De De las canciones Por favor Dejen el nombre De la canción Para yo anotarla Tranquilo Que si tienes Direct Estás haciendo famoso Gracias Sí Tienes razón Gracias Muchas gracias En serio Gracias a todos Ustedes Que pues siempre Están ahí Viendo mis videos Y le dan like En serio Eso es genial Por eso Si llego a los 10 mil Suscriptores Va a ver Va a ver Cuántos suscriptores Tengo en estos momentos Queremos A ver Pero no sé A veces Es como O sea Yo me pregunto ¿Llego poder? O sea Yo a veces Quiero hacer las cosas También O quiero enseñar Esto y lo otro Y quiero hacer las cosas Bien Y hay gente A veces Como en la película De Batman El caballero de la noche Dice El señor este Dice Que hay gente Que quiere ver El mundo arder Como por ejemplo El Guasón El Guasón Es una persona Que no sé Sin sentido El último video Que subí ¿Cuál fue? Subí Ah Pues el de 10 pasos hacia ti Si no lo han visto Pásen por el video De 10 pasos hacia ti 10 pasos hacia ti Y den like Den like al video Tiene Tiene 17 me gusta Pues está bien A los que no han visto Mi último video Los recomiendo Que vayan a darle like Al menos Así no se sepan la canción ¿Qué tal si sorteas Un afinador? Buen punto También sería genial Tengo 1900 800 1900 Que mierda Estoy Estoy loco 9870 9875 Suscriptores Yo Tal vez Rife un ukulele No sé O algo Alguna cosa de música Pero algo tengo que rifar Cuando llegue a los 10 mil Suscriptores En serio Yo recomendé tu canal A unos compas Y la verdad Si rifas mucho Muchas gracias Tania Romero García En serio Por recomendar mi canal En serio Gracias en serio Esto Gracias Gracias a todos Por favor les pido A las personas Que tengan Facebook Si pueden seguir también La página de Facebook Así sea con un like Y así sea nunca Así sea que solo leen like Y nunca entren al A la página Me estarían ayudando Ya que yo necesito Que tener al menos 100 likes Me faltaban 8 likes Para los 100 likes Para yo poder hacer streaming Para jugar videojuegos Y grabarme a la vez Y hacer en vivo En Facebook ¿Qué sabe? La intro de hora Aventura Valeria Ozuna Valeria Ozuna Sí Me hace la intro De hora de aventura La de Hora de aventura Llama a tus amigos Vamos a tierras Muy lejanas Aunque hay el perro En fin En el humano En diversión Siempre Hora de aventura ¿Me sabes? Seguro fue el mago Nelson 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 Ay Nelson Me hiciste la noche Con ese Con ese comento Seguro fue el mago Que le dio Dislike Ay no Nelson Te la rifas En serio ¿Cómo va a nombrar Al mago? Sí Valeria Ozuna La canción de Boa Esponja ¿Qué canción de Boa Esponja? Yo quiero verlo Ay gracias Muy en serio Espero que algún día Pueda llegar a Sassígora En serio Es solo uno No pasa nada Seguro fue el mago Marry Life Es una canción Nadia Ballinas Para anotarla Voy a anotarla Ahí de todas maneras No sé si es una canción De una canción Pues bueno Esa por acá Eso no era Ok ahí tengo otra canción más El intro La de Vive una piñata debajo del mar Boa Esponja Ah la intro No la Pero si iba a poner La intro De Boa Esponja Boa Esponja Eso es chévere Sentado Sentado En la esquina Escribe Parece que nunca Terminarás Parece que sí Que nunca No pero yo tengo fe En que tengo que terminar Voy a ponerme un reto Diario Voy a grabar Tres videos Tres videos diarios Porque la verdad Quiero dedicarle Muchos tutoriales A este canal Este canal Merece muchos tutoriales Y toda la gente Merece aprender El ocular en cuarentena Y no solo voy a hacer tutoriales También quiero hacer Digamos por ejemplo Hay gente que pide rasgueos Ritmos Y arpegios Por ahí escuché Así que Les 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 Los voy a complacer Y voy a dedicarle tiempo al canal Ya que pues Ha venido creciendo Y la verdad Me alegra mucho O sea Yo siempre quise tener No sé Seguidores Yo la verdad Yo no sé si saben Pero la historia de este canal Es chistosa Porque yo empecé Me acuerdo Con cinco suscriptores Lo voy a contar nuevamente Yo empecé con Dos canales míos Yo tenía dos canales Aparte de este Yo tengo dos canales más Que son de pendejadas Yo me seguí con esos dos canales Tenía mis primeros dos suscriptores Mi primo Un primo Mi primo Johan se llama Me seguía también Yo le dije Yo me acuerdo que Él me dijo Que Que cuando yo tuviera Algunos más suscriptores Que ya no se iba a suscribir al canal Que me iba a poner la suscripción Pero cuando yo tuviera más suscriptores Que ya no se iba a Que no Pues que iba a quitar la suscripción Y de hecho lo hizo Creo que fue mi hermana Creo que fue mi hermana También que se suscribió Y un amigo Que se llama Diego Diego Palencia Él también es de los primeros Que veo mis videos Se llama Diego Diego se llama mi amigo Él lo conozco Estudia en la universidad No estudia conmigo Pero lo veo a veces Es un buen amigo Le mando un gran saludo Yo sé que no está viendo esto Pero pues Yo sé que él siempre estuvo pendiente Cuando yo subía Mis primeros videos Él es una persona genial Y yo me acuerdo que Yo empecé con esos Cinco suscriptores Y Y fue chistoso Porque yo subía Subí unos siete O diez videos Y ya a mí nadie Nadie miraba mis videos Pero yo los subí Y yo dejé el canal descuidado Yo Me ocupé de otras cosas Haciendo otras cosas Y yo lo revisé el canal Dos meses después Y resulta que Dos meses después Yo tenía ya Ciento cincuenta suscriptores O sea Tenía ciento cincuenta suscriptores O sea Yo Yo no lo creía En serio Yo dije En serio Hay gente que ve mis videos Yo la verdad Tengo una Autoestima muy baja En serio Y creo que muchas cosas Las hago mal Y yo dije Joder O sea Cómo a alguien le puede gustar Lo que yo subo No me preguntaba Yo decía Pero por qué No entiendo Qué carajos O sea Y eso a mí la verdad Me motivó mucho Y empecé a subir videos Yo me acuerdo que Eso fue Yo terminé diciembre Ese diciembre Lo terminé con ciento cincuenta Suscriptores Y en enero Empecé a subir En enero Empecé En enero Empecé a subir Muchos Muchos tutoriales Empecé a subir Bastante Yo me acuerdo Que en enero El primero de enero Yo subí un tutorial Que es el tutorial Que tiene más reproducciones Se llama Cómo tocar la intro De Gravity Falls Ese fue un video Que despegó Y a la gente Le gustó mucho Y Y no sé Fue genial En serio Fue genial Que empezara A A ver Que el canal crecía Luego yo me acuerdo Que llegué a los mil Suscriptores Y yo decía Joder esto Esto tiene que ser Una broma En serio Porque Cómo O sea Cómo a alguien Le va a gustar Mi contenido Y de hecho Les comento aquí Este Mi canal Solo Pocas personas En el círculo Porque mi familia Sabe que yo subo videos A youtube Pero ellos O sea Como no están O sea Yo no los ven Ellos saben Que yo tengo un canal Y hay pocas personas O sea La verdad El círculo social Que yo manejo No saben Que yo tengo Este canal Son pocas las personas Que saben Que yo tengo este canal De hecho A mí La mayoría de gente Que me ve Ustedes saben Que es de México Gente que no me conoce Yo la verdad Nunca 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 Yo hice spam O nunca Que yo Publicar mi canal En cosas En páginas En esto En lo otro No, no, no A mí no me gusta No me gusta eso La verdad Yo Nunca Nunca Pues yo nunca Quise Digamos Empezar a ganar Suscriptores O sea Como Sígueme Y te sigo Y no La verdad Yo nunca fui Nunca me ha gustado eso Yo simplemente subía los videos Y la persona que le gustaba Pues se suscribía Y la que no Pues no Y ya Simplemente Y así En estos momentos Hoy Que es 2 de mayo Del 2020 Tengo 9,875 Suscriptores Sí, tengo 9,875 Suscriptores Y la verdad Me siento genial O sea Es chévere No sé Creo que He ayudado a mucha gente He recibido Bastantes comentarios Bonitos De hecho Vamos a ver Comentarios por acá Voy a leer Comentarios por acá Hay muchos comentarios Que son O sea Son muy alentadores La verdad Creo que La palabra Es una herramienta La lengua Y la oración Es una herramienta Extremadamente Poderosa En serio Posiblemente Espante Muy posiblemente Nice Video Algo Y también Puede Si Te amo Yo creo Que la palabra Y yo creo Que la motivación De muchas personas Que son En contenido Así que Somos O sea De ese contenido Que Pues Y que somos Aquí Personas Que apenas Estamos empezando Apenas Estamos teniendo Suscriptores Creo que Los comentarios Son una parte Importante De que es lo que Piensa la gente Por eso A veces Me gusta mucho Que todas las personas Que Así sea Si dejen su like Dejen un Me gustó el video O no me gustó O tal cosa Puedes mejorar Me gustan mucho Esos comentarios Digamos Que sean O sea Son comentarios Digamos Que no tengan malicia Y que vengan O sea Que se puedan Leer de una manera O sea Tranquila Y que no sean No sé si Me explico Que no sean Comentarios O sea Un cuento Contenido No sé Que no sean Comentarios Así Digamos Por ejemplo Destructivos O algo así La verdad Yo creo que No vayas a leer Donde dice Guapo el que lo lea Ah ya lo leíste Guapo Este es Las vistas Dice Las vistas Van en aumento O sea Mi canal va bien Tu canal recibió 66 mil 123 Vistas En los últimos 28 días Esta cantidad Se encuentra Por encima De rango De 33 mil A 41 Vistas Que habitualmente Que recibe Habitualmente El canal O sea Estoy recibiendo Muchas vistas Y eso es bueno Y es genial Porque esto De la cuarentena Bueno Más allá de todo esto A muchas personas Les ha ayudado A aumentar las vistas De mí Creo que Es parte O sea Esto Por ejemplo Miren Es parte De todas estas vainas Alcance Vamos a ver El alcance Esto es digamos Como Infografía De Cómo va Toda esta vaina La participación El público Ingresos Bueno Ingresos Ya es algo Más Mío Aquí está Digamos Por ejemplo Suscripción Ver más Vamos por Sí Vamos por eso Es la época Ahora de YouTube Sí Yo creo que Sí Es la época Ahora de YouTube Porque bueno Es O sea Más allá de esto Que estamos viviendo Con este problema De De esta De esta pandemia Y todas esas vainas Bueno Nos Bueno Sí Yo creo que Si Después de esto No salimos Joder Acabo de subir Dos suscriptores Más Hace rato Tenía 9.875 Ahora tengo 9.877 Gracias a las personas Que se suscriben En serio Ojalá me llegaron Un mensaje En total Persona Se suscribió Para pues yo Dejarle Las gracias Aquí están Los suscriptores Miren Ángel Boni No sé quién será Esos son los recientes Los últimos Los que se han Suscribido Los últimos Suscriptores Esos son los últimos Las locuras De just Aquí pone La fecha De cuando Vamos a ver Recuento Fecha de suscripción No sé si pueda Aquí puedo Desde el principio Esperen Ay aquí está Aquí están Estos son los primeros Seguidores que tuve Miren Aquí está la fecha Cuando creé el canal Y de hecho Yo no tenía O sea yo creé El canal Y de hecho Yo no tenía Yo no tenía O sea yo no había Subido videos Truco Hat Es un canal Que yo creé Daniel Carvajal No sé quién es Esos son los primeros Suscriptores Sammy 720 Tampoco sé quién es Valeria Tapia Aquí está El canal de mi hermana Johan Tapia Aquí está el canal De mi primo No se ha desuscrito Aún está suscrito Yo pensé que sí La hija Estien Jaramillo Molano Es también Un hermano Del pueblo Donde yo vengo Cristian Hernández Cristian Hernández Es un Era un amigo Que estudiaba Conmigo en el conservatorio Cristian Hernández Miren al mago Lo que no me agrada Es que no fuiste El típico Que subió reggaetón Orgullo Sí miren Aquí están Los primeros Suscriptores Alejandra Ledesma No sé quién sea Alejandra Ledesma Esos son los primeros Suscriptores Vaya Santiago T Micro cuentos de terror Era un canal Que creé Que supuestamente Dije que iba a subir Como micro cuentos de terror Y iba a hablar de cuentos Pero nunca lo hice La primera Ignacio Aquí Ignacio Marina Aguilar Benjamín Oliveres Yo Yo creo que me acuerdo De Marina Aguilar Yo me acuerdo Que ellos comentaban Bastante en mi canal Esperen si me acuerdo Además Gisela Valenzuela Víctor Arrieta Daniela Montoya Fue uno de los primeros También Ella era una de las Que comentaba Harto en mi canal Todas las personas No sé No sé qué será la vida De ellas Hubo un momento En que yo también O sea Hablaba bastante Yayo y Yaya Música Esta cuenta Yo me acuerdo Que hay comentarios Que siempre Siempre Llegaban En serio De esta cuenta Cosas graciosas Y retos Uy joder No sabía Que uno podía ver Los Los O sea Los 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 Suscriptores Desde el principio Joder Esto Esto es genial En serio Esto es Otra cosa Yo Uy no Eso es genial Yo Yo no sé Yo Yo espero que Pueda crecer más Y espero poder Seguir subiendo Más tutoriales Y Y no sé Es genial Todo este movimiento Y creo que ya He hablado mucho Creo que ya sería Ok Alguien se suscribió Otra vez Entonces estamos En 9836 Bueno De todas maneras Uno más Otro menos Yo sé que en algún momento Más gente vendrá Y será genial Como les digo Es 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 extraño En serio Porque Yo me pongo a pensar Y yo Yo me acuerdo que yo Hace Unos meses tenía por ahí Unos 5 mil Suscriptores Y ahora tengo casi 10 mil Y Yo sé que no es mucho Pero para mí esto es mucho En serio Para mí esto es bastante Y la verdad Esto Esto me alegra mucho En serio Que haya Esa cantidad de suscriptores Y que esté Prácticamente a puertas De los 10 mil En serio Yo algo tengo que hacer Cuando llegue a los 10 mil Suscriptores En serio Algo tengo que hacer Creo que se desuscribió el mago Ok Se desuscribió el mago Bueno no importa Como el mago Hay muchos De todas maneras Sube Pen ¿Qué? Una raya Más al tigre No afecta mucho Traidores Que se desuscriben Si se desuscriben Voy a actualizar Y falta que Ya no tengan Los 9 mil 876 No tengo Tengo menos Tengo menos Uno menos Alguien más se desuscribió Que locura Bueno no importa Esos son los que tenía Hasta el día de hoy Hasta ahorita que vi No importa Yo sé que En algún momento Hay personas Por ejemplo Esa persona de Yad Las cosas Las locuras de Yad Esa persona que me dona Yo en serio Le agradezco mucho O sea Porque Pues así sea Un dólar O 50 centavos O sea Esas cosas sirven En algún momento Tiene que servir para algo Si sea para comprarme Una menta O que se yo Muchas gracias en serio Muchas gracias Yolarda Este video que hago Yo lo hago con mucho amor Ustedes vieron Yo grabo Y tengo que editar O sea Hay gente que piensa que editar O sea Un video Pues sí No es tan complicado Pero Como hay que cortar Recortar Acortar Eso Bueno Hay que dedicarle tiempo ¿No? Eso también es Todo Requiere un poquito de tiempo Y Pues la verdad La verdad Yo estoy contento mucho Con eso que hago Es genial ¿Puedes sacar un tutorial De falso amor De los picantes? Falso amor De los picantes Me gusta Pero Me gustaría Pero soy pobre No Tranquilo No Yo no les estoy obligando Les estoy diciendo Doneme No A mí no me interesa Saben Pero si me pueden ayudar Con like Con Dándole like A los videos Cada vez que subo un video Denle like Por favor Denle like Si tienen amigos Sugiere a mi canal A la gente Que tal vez puedan Que les guste el contenido Compartan el contenido La verdad Con eso me pueden ayudar No Pues no sé Por qué me dona La verdad Pero Le agradezco mucho a él Y Si lo haces Por algún motivo Que tenga él Está muy agradecido conmigo Pero me pueden No necesitan donarme A mi dinero Pues solo Esto Con el like Y con que compartan Los videos Y Sugieren mi canal A otras personas Yo la verdad Soy muy feliz En serio Soy demasiado feliz Falta que lo actualice Y ahora tenga Tenga mil suscriptores Y ya Deja de suscrito mil Vaya Se ha producido un error Ok Pero no sé Qué pasó En fin El caso es que Pues no sé Todo esto es Hola Soy nueva Saludos Ximena Rivas Saludos Humano nuevo Hola Ximena Rivas Espero que esté bien Quieres Ser Quieres ser tu sugar daddy Por eso te doy una Qué 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 locura Sí Como les digo Esto Saludos a Ximena Rivas Que es nueva Saludémosla Sí Estoy aquí Comentando Hablando un poco Sobre la historia De mi canal De que prácticamente Ya casi somos 10 mil Suscriptores Luis Luis Nava También es uno De los Primeros 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 Del Del canal Luis Navas ¿Por qué Por qué borraron Bueno canceló El mensaje Luis Nava Yo recuerdo a Luis Nava Que era de los Primeros directos Ok Alguien volvió a Suscribirse Alguien está jugando Se está suscribiendo Se está Desuscribiendo Les recomiendo Por favor Pueden seguir en la Página De 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 Facebook Por favor En serio Sería genial Mañana Seguiré Subiendo Videos Ahora No sé si quieran Algunas personas Quieran unirse Para que hablemos De El Cuento Que Queremos de leer Por el grupo De Whatsapp Si alguien No está En el grupo De Whatsapp Muy Puede ser Muy amable Y dejar aquí El El link Del grupo De Whatsapp Por favor Para que las personas Que quieran Unirse Al grupo De Whatsapp Pues Son bienvenidas Ahí hablamos De Literatura De música De memes A veces A veces La gente Manda stickers Y esas vainas Bueno Y esa es la cosa Quiere llamar atención Pendejo De Baldo Rodríguez Ok Voy a anotarlo Ahí está El que se Suscribe Juegos mentales En ese grupo Pone mucha Cosa Pues si Ustedes no Quieren ver Todas las cosas Del grupo Lo pueden silenciar Pueden silenciarlo Si Pueden silenciarlo Yo la verdad Lo que hago Es esto A veces Yo silencio El grupo Y cuando Hay muchos Muchos Mensajes Yo cojo Y voy Y vacío Vacío Todos los Mensajes Borro Todos los Mensajes Y empiezo De nuevo Yo la verdad Borro Todo Yo no dejo Todo eso Claro Porque eso A veces Acumula Espacio Así que Ustedes pueden Hacer lo mismo Que yo Y no pasa Nada Ahora falta Que actualice El canal Dicen por acá Ahora Puedes Influir Más En la forma En que Se monetizan Tus videos Responde Algunas Preguntas Para tomar Mejores Decisiones De monetizar No sé Por qué Aparece Eso Pero bueno Yo lo Eliminé Johanna Vargas Oh my god Estaba Suscribida A tu canal Pero no sabía Que hacías Lives Johanna Vargas Si hago Lives Y hago Lives Prácticamente Cada semana Cada día No mentiras Cada día No Pero si hago Constantemente En directos Hablando Comentando Por ejemplo En este directo Al principio Enseñé una canción La del F-Steam De Ratatouille Y mañana subiré El tutorial Como tal Del F-Steam Y estoy comentando Como empezó Mi canal Que casi ya vamos A llegar A los 10.000 Suscriptores Y lo genial Que ha sido Esa travesía Y bueno Ah miren Aquí está el mago Aquí está el mago Miren Miren Aquí está mago Mago se suscribió El 18 de abril De 2020 No El mago No se ha No se ha Desuscrito Grande mago Le mando un saludo Inmenso a mago A mago Yo sé que no está No está viendo esto Pero le mando un saludo Al mago Mago es un buen sujeto Stardust Best anime El único anime Que he visto Bueno He visto 5 animes En mi vida Y son los 5 Los mejores animes Que he visto Veo que cuando vi Esos animes Me di cuenta De que Tengo la vida Resuelta en animes No necesito ver Más animes Y si sale otro No necesito verlo Porque ya he visto Todo en animes Mi anime favorito Se llama Cowboy Beboot Cowboy Beboot Tremendo 25 capítulos Una película Y uno va Tremendo ese anime Segundo anime favorito Se llama Se llama Beck Mongolian Chop Squad Es de música De hecho Por ese anime Empecé yo a tocar guitarra Beck Se llama Beck Mongolian Chop Squad Aún recuerdo Que hiciese Tu solazo De Slash Ah El sol De Slash No me acuerdo En fin Esto El tercer anime Se llama Sakimichi No Apolon Es un anime También de música Es un anime De jazz Fantástico Increíble Y brutal Creo que esos son Los tres animes Que más que todo Que han marcado en mí Que me han dicho Me han hecho saber Que no necesito ver más anime No necesito más anime Mira Shigatsu Kwa Kimi no Uso Es de música También Creo que lo empezó a ver Por un amigo Pero no estoy seguro Muy bien Porque es que la verdad A veces Bueno Sí Vean Les recomiendo que vean El anime De Cowboy Vivo En serio Ese anime Es profundo Es Joder Es machacado Es genial Es genial En serio Habrá sobre la vida El existencialismo Si realmente Estamos vivos O esto es un sueño Y cuando morimos Es cuando despertamos Es un anime Brutal Brutal En serio Es brutal ¿Qué opinas del final De Steven Nives? Opino del final De Steven Nives Que es genial Hice un podcast Sobre el final Comentando sobre ¿Qué pienso del final? Pienso del final Es un final muy bueno Porque prácticamente Steven se convirtió En un adolescente Y empezó a buscar Su futuro Toda persona En algún momento Tiene que salir De su casa De su hogar De su pueblo Para encontrar su futuro Tratar de buscar Su futuro Estudiar Ir a la universidad Alejarse De su familia En algún momento Para poder Ser mejor Y ser alguien En la vida Y ser una persona Independiente Por eso Steven Universe Se fue De Ciudad Playa Eso es Ese es muy bueno Me gusta su canción De Your Life De Camino Us Dile al mago Que Dios lo bendiga A mago Le mando un saludo Al mago Que aún está suscrito Al canal Y que menos mal No se ha No ha quitado La suscripción Le digo que Le mando un saludo Grande Y que mi Diosito Lo bendiga En serio De corazón Mago Y eso es todo Quiero saber Una cosa De los que están Aquí en el directo De las 12 personas Que yo veo aquí Denle like Por favor Recuerden No olviden Dejar su like Quiero saber ¿Ustedes leyeron El cuento? ¿Qué personas Leyeron el cuento? ¿Qué personas De las que están aquí Tienen 34 likes ¿Qué personas Leyeron el cuento Del cuento Del diablo De la botella Que hablamos Por whatsapp? Yo no estaba Suscrito Pensé que sí Dice Ah o sea Que era Dego El que estaba jugando Con la suscripción Dego se suscriba Y se desuscribía Vaya vaya Sospechoso Ok no No perdón El de Switching on my row Un solazo Ah el de Creo que era Algo así No me acuerdo Yo recién me uno Me dice Que no hice la tarea Yo sí Porque pues La idea era Que habláramos De ese cuento O tienen otro cuento Para hablar O nos van a recomendar Otro cuento O que tienen pensado Pero en mi país Hay un cuento así Supongo que es el mismo El diablo de la botella ¿De qué habla? ¿De qué trata tu cuento? El de tu país Esto No sé de qué trata Porque pues me imagino Que sí tiene que ser el mismo No sé Eh Yo eres grande bro Anto Gracias Anto En serio ¿Cuál cuenta? Ni el grupo de WhatsApp No me quisiera unir Moe ¿Puedes dejar el enlace Del grupo de WhatsApp Por favor Para que Para que la gente Se una Los que están ahí Dice Clases de Kulele No cuento Ah lo que pasa es que Esto Es que íbamos a hablar Como de algunos cuentos Si alguien tiene un cuento Para comentarnos De qué trata Y para hacer una pequeña reseña Y para recomendarnos Un cuento Sería genial Pues porque También me gusta Incluir mucho La literatura Ya que yo estudio literatura Me gusta incluir mucho En la literatura Miren Este es Yo antes me acuerdo Que yo Tenía rango C C más Yo tenía rango C más Ahora mi canal Es rango B Menos Subí Subí Y ahora estoy en B Genial ¿Qué otra cosa Les iba a decir? Y ya me duele La carganta De tanto hablar Voy a traer un vasito Agua Y traer un vasito Agua Esto A los que Puedan Denle like A mi página De Facebook Me faltan 8 likes Para los 100 likes Y pues así Poderte hacer Transmisiones En Facebook Que yo quiero hacer Transmisiones Jugando En Facebook Así que por favor Pero espero Que en los directos Digas el cuento Porque no tengo Whatsapp Y ya es suficiente Con el grupo De la música Es vida Pero espero Que en los directos Digas el cuento Porque no tengo Whatsapp Y ya es suficiente Con el grupo De la música Es vida Yo no No Yo quiero Las quejas de ukulele Pero ya pasaron Las quejas de ukulele Esto Angélica Tejedor Bueno Bueno La verdad breve no es muy largo se trata de que engañan a un demonio para encerrar una botella es el mismo, no, no se trata de eso, no se trata de encerrar a un demonio se trata de una botella que tiene un demonio y que concede deseos, pero los deseos traen consecuencias y esas consecuencias son críticas fatales, mortales y el cuento es chévere yo escuché la pata del mono, sí, pero necesito que busquen la pata de mono, pero de este autor W.W. Jacobs, que es el autor original, la pata de mono de W.W. Jacobs, es brutal de ese autor, así que yo espero que puedan pues leer ese cuentazo que es la pata de mono, la pata de mono tío, hostia eh eh, alguien tiene voy a rotar el link pero, 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 pero necesito que quiero saber quién como tal va a hablar y no se va a quedar callado por favor dejen los comentarios necesito gente que que hable que digamos que si va a recomendar un cuento o algo eh, lo es o sea, por ejemplo diga el cuento de qué autor es eh que diga el resumen que haga un resumen del cuento y que, y que diga qué le parece y si lo recomienda por qué lo recomienda ¿sí me entienden? Carla Poveda hola Carla Poveda ¿cómo vas? yo te recomiendo cruel Martina de Augusto Guzmán ok saludos a Carla Poveda que es la primera vez que la veo en uno de mis directos mitad y mitad ok Cho Cho dice Moy ok Moy ahorita te mando el link eh para que entres recuerden que a Stringar solo pueden entrar seis personas y otra vez yo estaré en el chat gente espera un rato unirme a la llamada y a los cuentos yo me apunto esto eh ahorita les mando el link ese es el link de mi página de Facebook por favor denle like me faltan voy a ver cuántos likes me faltan me faltan creo que ocho likes para ocho likes para los cien likes y cuando tenga cien likes puedo hacer transmisiones en en Facebook y quiero hacer transmisiones jugando joder cuántos si por 92 seguidores me faltan ocho por favor den like a mi página si son tan amables por favor para poder hacer directos yo 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 sé que un like no es tan malo denle like a mi página no sean malitos den like a la página por favor ahí la dejo el 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 link pero den like den like like chicos den like den like eh no sean malos rubius no seas malo rubius no seas malo ok den likes mi papá me está llamando mi papá me está llamando por videollamada pero no puedo contestarle porque ahorita lo llamo voy a contestarle espero un momentico no sé voy a poner un video acá mientras hablo con mi papá porque me está llamando me está llamando no sé qué poner esperen voy a silenciar un momento por chat de acá algún video como está papi mi papá mi papá como están todos allá como están todos allá bien papá sí señor ayer que estaba un poco ayer ayer estaba como maluco pero no ya estoy bien ahora sí ayer sí ya estoy mejor sí 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 yo porque no puedo puedo no no para si escribí una última canción para la última episodio y me好 añadirla aquí por favor sí p la canción es llamada aydr y es dedicado a Adam Muhtel ¡Gracias! 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 Hay otra buena también con Roy William que se llama, es también bonita esa película, se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, también está ahí en Pelis Plus, sí, La Sociedad, también es con Roy William, de Roy William es el profesor, pues, y que unos muchachos, que son unos muchachos ahí que, o sea, que es como en esos tiempos de, creo que es como en los 80 o 90, creo que es en Inglaterra la película, que siempre las carreras de los niños, bueno, de los hijos, los padres los obligan a hacer cosas que no querían, a estudiar cosas, y pues Roy William llega a un nuevo profesor y les empieza a dar consejos de que, ahí donde aplica esa frase de Carpentine, que vivan el momento y que hagan lo que los haga felices, esa película también es bonita, y que al final, bueno, no le cuento el final porque el final es triste, La Sociedad de los Poetas Muertos también está ahí, Ajá, la Sociedad de los Poetas Muertos, sí, Sí, es un drama, Es un drama, Esas películas son bonitas, ¿Cuál papi? Búsquenla, Esas están en Pelis Plus y no estoy mal, Sí, esas tienen que estar en Pelis Plus, En Netflix están, pero pues, Sí, ahí está en, Sí, en Pelis Plus está, Ahí está la película, O el Club de los Poetas Muertos también aparece, Como el Club de los Poetas Muertos, Por si no le aparece así, Aparece como el Club de los Poetas Muertos, El Club de los Poetas Muertos, Alguno dejo el nombre de la parte de las películas bonitas, También es un drama, No es buena, Sí, Ah, bueno papi, Sí, señor, bueno papi, Ah, bueno, ajá, Sí papi, Bueno, la bendición papi, Lo quiero mucho y se cuida, Bueno, Chá, la bendición que se ven, Chá, papi, Tengo que activar el micrófono otra vez, Ay, tenía activado el micrófono, ¿Qué? ¿A lo bien? O sea, Díganme que yo no estaba hablando mientras, Estaba en directo, En serio, Díganme, Joder, No lo voy a leer, A lo bien, Siléncialo, No me jodan, En serio, Escucho todo lo que yo oí, Bueno, pues, Ahí recomendé algunas películas, Ya de mí, Quiero hablar, Rubio, No sean malos, Ay, No me lo creo, Fue una canción de espera, Qué risa, No, Están, Siléncialo, Bien chismados todos, Ya, Lo activaste, Pero otra vez, Santo chisme, Las pelis, Buenas, Si no, Que en cuenta, Parece que tuviéramos, El oído a la, La de Jumanji, Activas el micrófono, Tengo miedo de oír algo que no deberíamos, Me voy a desmayar, Love History es un buen romance, Pero es de romance, Love History es de romance, Es genial, Santi, El micrófono está activado, Hijo, Mira el chat, Santi, El micrófono, Ese güey, Ah sí, Ya te ibas a dar por privado para avisarte, Se escuchó todo, No todo, Cierta parte, Vivas por arriba, Se escuchó todo, Qué, 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 Joder, Bueno, Igual yo cuando hablo con mi papá, Yo siempre me llamo para saludarme, ¿Cómo está? Me pregunta por películas, Él me dice que qué películas, Oye, Yo soy una persona que ve muchas películas, Soy un cinéfilo, Y yo mantengo recomendando películas, Y él me pregunta qué películas, Pues son buenas, Y hoy me pregunto sobre dos, El club de los poetas muertos, Que es una película bellísima, Es una obra de arte, De hecho, Ahora que lo pongo a pensar, Deberíamos también hacer un análisis, Y hablar de películas aquí, O sea, Vernos una película a todos, Y luego venir a hacer un chat aquí, Doy el link, Para que se unan a la conversación, Y hablamos sobre alguna película, Sería genial, Sería interesante, Eres de Costa Rica, Yo no soy de Costa Rica, Soy de Colombia, Eh, Eh, Santi, En el directo, Aparte de cuentos, ¿Podemos contar leyendas de países? Claro, Pueden contar leyendas, En serio, Pueden contar leyendas, De hecho, Voy a empezar a abrir el espacio, De una vez, Voy a cerrar, La parte de acá, De la pantalla, O no, La pantalla la voy a dejar, Eh, Pero, Voy a agregar, Bueno, Voy a mandar el link, Invitar a las personas, Por favor, Les digo, Yo sí les digo, Hola a todos los que van llegando, Vayan dejando su like, Por favor, Eh, Se pueden entrar, Pueden entrar solo seis personas, Al chat, Como tal, Aquí a este chat, De, Al stream, Las seis personas que entren, Eh, Nos vamos a turnar, Y quiero, Por favor, Que recomienden un cuento, Una película, Una, O cuenten una leyenda, Cuenten algo, Algo interesante, ¿Vale? Quiero que cuenten algo interesante, Por ejemplo, Una película buena, Y la resuman, O la recomienden, Cuenten sobre un cuento bueno, O una leyenda, O si nos quieren contar un cuento, Tienen el cuento ahí para leerlo, Lo pueden hacer, Y, Y lo hacen, Pero quiero que sea serio, Esto sea serio, Y, Y que lo hagan con mucho respeto también, Ya, Esto, Les, Les digo, Solo seis personas pueden entrar, Así que hagamos esto, Las primeras seis personas que entren, Una vez, Terminemos, Pues si alguien quiere más entrar, Pues les cedemos el paso, Y, Y así nos vamos turnando, Solo pueden entrar seis personas, Voy a dejar el link de una vez, Así que las primeras personas que siguen, Pues serán los afortunados, Yo puedo contarte un cuento, Ok, Angélica Tejedor nos va a contar un cuento, Eh, Ahí, Acabe de mandar, El, El coso del directo, Ahí mando de mandar, El link para que se unan, Por favor, Para que empiecen, Por favor, Les digo si van a entrar, Sean serios, Y quiero que cuenten algo, Recomienden un cuento, Un libro, O cuenten algo, Nos cuenten una leyenda, Nos cuenten un cuento, O algo, Yo también quiero contar un cuento, Así que ahí les mandé el link, Voy a buscar un cuento por acá, Eh, Yo por acá tengo, Tengo marcadores, Eh, De marcadores, Por acá unos cuentos que también son bien, Bien, Texto de ahora sí quiero, Eso no era lo que iba a buscar, Pero, Pero, Pero bueno, Pero bueno. Y vamos, Ya llegaron las buenas personas, Llegó Moy, Hola Moy, Llegó, Hola, 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 ¿Cómo van, San? Todo bien, Yo quiero recomendar una obra que es muy buena, Bueno, Vamos a, Tienes que contar, Hacer un resumen, Vale, Vamos a contar, Vamos a hacer esto, También está Diego aquí, Eh, Primero va, Vamos hoy primero, Luego va Yume, Luego va Uciel, Y por último va Dego, Vale, Ese es el orden, Moy primero, Yume de segunda, Uciel de tercero, Y Dego de cuarto, Vale, Y si alguien más quiere entrar, Pues de quinto, Y yo de último, Eh, Por favor, Moy, Si vas a empezar de una vez, Todos apagamos el micrófono y te escuchamos. Ok, Bueno, Yo les voy a recomendar un libro de Abelino Stanley, Que se llama Los Disparos, Es una serie de cuentos muy interesantes, Y muy realistas, Eh, Puede tratar, En verdad el libro se nota que es de Latinoamérica, Porque tiene historias típico Latinoamérica, Pero en verdad es muy bueno, Por ejemplo, Está, Es como es una serie de cuentos, Está resumido por partes, La primera parte es en Puerto Príncipe, El diablo es así, La segunda parte es El estudiante, La tercera es No pasaron por aquí, Que es mi parte favorita, La cuarta parte es Lo persigue la muerte, La quinta parte es Sirenazo, Entre otras siete partes más, Eh, Dame un resumen del libro, En verdad yo creo que el libro no viene como resumen, Pero yo creo que ese resumen basta, No, No viene como resumen. Ok, Esto, Interesante, Interesante, Esto, No sé, Aquí también hay otro, Estarduz, No sé si quieres contar otra cosa más, Algún cuento, Alguna cosa, O ahí también es. No, Solo era recomendarle eso, Este libro que está bastante buen hongo. Ok, Muchas gracias, Moi, Creo que Yume nos va a contar un cuento, Si me estoy mal. Sí, Escuchamos a Yume, El autor es Oscar Wilde, Y el libro es, El ruiseñor y la rosa, Dile el resumen, Comienza con un chico que es muy inteligente, Un filósofo, Y que la chica que le gusta le dice que va a bailar con él en el baile, Si le trae una rosa roja, Pero él no encuentra ninguna, Así que le pide, Bueno, El ruiseñor oye sus súplicas, Y va rondando por la ciudad, Encontrando, A ver si encuentra una rosa roja, Así que va y yendo, Pero no la encuentra, Y se encuentra, A, Un arbusto con rosas blancas, Y le dice que está muy dañado, Y que sus rosas antes eran rojas, Así que para que ella pudiera tener la rosa, Tenía que pintarla con su sangre, Pero la del corazón, Así que el ruiseñor le dice que le va a cantar por toda la noche, Y que ese es el precio que hay que pagar por la rosa, Así que el ruiseñor le clava la espina en el corazón, Para pintar la rosa, Y luego sale una rosa muy bonita, Y cuando el amado se la da a su amada, La amada no la acepta, Porque otro chico ya le había ofrecido joyas y eso, Y el chico dejó de amar, Y eso muestra que nuestra sociedad es muy envidiosa, Y que es muy materialista. Genial. Está muy buena. No sé, Me gustó mucho, Genial, Qué gran aporte, Y pues, Santiago, Encontré algo en el libro, Que además de la serie de cuentos que tiene, Que por cierto se titula Los disparos, Como dije, Hay otra parte del libro, Que se llama Cuentos cortos, O sea, Seis cuentos cortos, ¿Le puedo contar uno de los cuentos? Claro, Pues por eso estamos, ¿No? Adelante. Ok, Les contaré el primero. Déjame poner el libro aquí. Ok. El hombre alto seguía caminando, El hombre alto seguía caminando, Desapareció. A veces se detenía, Entretenido. Las vidrieras continuaban extrayendo su curiosidad. Los niños seguían detrás de él, Con la misma insistencia. Parecían duendes mulatos, Con el propósito de, Contrariar la presencia de un ángel blanco. El turista ocasionalmente sonreía, Pero el grupo de muchachitos que los seguía, Lograba que interrumpiera la sonrisa, Y perdiera la calma. Entonces se reflejaba la incomodidad, Hasta que uno de ellos, El más grande de todos, Se los espantaba de encima, Como si fueran moscas. Después, Perdón, Las letras son pequeñas. Después de alejarlos, Hablaba con él en esa lengua, Que los otros niños no comprendían, Aunque no dejaban de intentarlo. En un momento, El hombre alto y colorado, Miró con los ojos verdes, Una caja de limpiabotas, De uno de los muchachitos, Y señalándola, Preguntó, What's that? La respuesta fue válida para el inquiriente. Los otros muchachos nada más vieron cuando él los señaló. No entendieron absolutamente nada. Poco después, Los niños se acercaron de nuevo al hombre, Que los resultaba tan extraño como atractivo. Entonces, Una de ellos se le pegó más de lo normal, Más de lo normal, Y fue el mayor, Que parecía el guía, Reazonó repentinamente, Amagó como si fuera a remeter contra el grupo de niños. Ellos corrieron, Dislocando, Dislocadamente, Sin rumbo fijo. El menor de todos, Defendiéndose del manoteo, Intentó cruzar la calle. Al acto recibió una fuerte impacto, Quemando su cuerpo a un lado, Y la caja de limpiabotas que llevaba, Desaltándose, Cayó por otro. Todos corrieron inmediatamente de él, Hasta el otro lado, Ante el impacto. Los curiosos que lo rodearon, Se tuvieron de poner la mano. El niño, Todavía teniendo en la calle, Ya moribundo, Hizo un movimiento de labios, Y le liberó un suspiro hasta el infierno. Todos le oyeron decir, What had hungry? Al instante, La cabeza perdió la agidez, Y cayó hacia el lado izquierdo. Ese es el fin del primer cuento. Está genial, Muy. Dicen por acá, Esto, ¿Alguien tiene algo que combinar sobre lo que dijo Muy? El cuento de Muy. Yo digo que estuvo bien. No sé por qué esperaba otra cosa, Pero me sorprendió, Yo tenía expectativas muy bajas, Pero está muy bien. Genial. Yo me agradezco, Ahora como termina las frases como con acento argentino. Santi, ¿Te gusta Horacio Quiroga? Sí, Me gusta Horacio Quiroga, Es uno de, Es uno de mis, Escriptores favoritos, Porque él, Él hace parte de ese género de terror, Suspenso, Y thriller, Él hace mucho, Él tiene muchos cuentos cortos, Y son cuentos de terror, De hecho, Ahorita me leo un cuento, Uciel, No sé si Uciel tiene algo que compartirnos, Ahorita yo al final, Yo quiero hacer lo mismo al final, Uciel, ¿Tienes algo para compartir? Hola, Yo ya te estaba recomendando el libro de, La cruel Martina, De Augusto Guzmán, Es uno de aquí, De mi país, Es un libro. ¿Y de qué es o qué tal? ¿Qué pensás o qué? Trata, Trata de, O sea, La historia narra en un pueblo de aquí, Con regionarios, Con pueblerinos, De una chica que, Que era inalcanzable, Por así decirlo, ¿No ve? Que no hacía casa a los, De su pueblo, Y viene un loco, Todo, Todo alborotado por las hermanas, Y la enamora, A la fuerza, ¿No ve? Y tiene un hijo, Y de venganza, Ella le cocina al hijo, Y se lo sirve a él, O sea, Para no hacerles tanto spoiler, ¿No ve? Del libro, Porque es largo, No va a ser el libro, ¿Pero es una novela? Sí, Una novela, ¿Cómo se llama el escritor, El autor? Augusto Guzmán, Augusto Guzmán, Voy a notarla, Augusto Guzmán, Hola a las locuras de jazz, Que está por ahí, Hola, Hola, Augusto Guzmán, Augusto Guzmán, ¿Quién va a estar por ahí? ¿Es tu, Stardogs? Hola, ¿Algo que recomendar? ¿Un cuento? ¿Nos vas a leer algo? O sea, Yo quisiera recomendar, Una leyenda de mi país, Y aparte contar una, Una experiencia que me pasó, Con ese cuento, La leyenda es de una, De, Se llama La Caja Ronca, De, Fue, Escrita por, Edgar Allan García, Y, Es un escritor muy famoso en mi país, Y, Siempre, Con leyendas, Y cosas de, ¿Cómo se llama él? Eh, A ver, Edgar Allan García, Edgar Allan García, Ok, Eh, Bueno, La leyenda se trata sobre, Cuenca, Que es un pueblo, De mi país, Ecuador, Eh, Que tiene unas calles muy chiquitas, Entonces, El cuento se trata sobre, Dos niños, Que van a ser mandados de noche, Eh, Y cuando van a ser los mandados, La, Empieza a pasar cosas raras, Y, Lo principal de la historia, Es como un desfile, Donde pasan, Como espíritus recapuchados, Con velas en las manos, Y con un sonido de tambor, Muy fuerte, Eh, Y se trata de los niños, Lo que pasan a los niños, Lo que les pasa, Cuando se enfrentan a eso, Y que al final, Creo que mueren, Bueno, Y mi experiencia, Con ese cuento, Es que cuando, O sea, Yo soy muy creyente, De, Las cosas paranormales, Y todo eso, Y yo recuerdo, Que un, Yo vivo, En la costa de Ecuador, Y, La historia pasa en la sierra, Y recuerdo que, Yo tengo familia en la sierra, Y fuimos a pasar unos días, En cuenca, Y entonces, Yo tuve primos muy mayores que mi, Y siempre, Tienen la costumbre, De hacer bromas, A todo el mundo, Que vienen a dormir con ellos, Y, Recuerdo, Esa vez, Eran, Las dos de la mañana, No sé cómo, Consiguieron un tambor gigante, Y, Empezaron a andar, Por los pasillos, Con el tambor, Y, Todos los que estábamos en la casa, Salimos corriendo, Porque allá es muy popular ese cuento, Y casi nos morimos todos ahí, Y eso es todo, Joder, Pues, No, En serio, Yo creo que, O sea, Esos tipos de, De historias, Así, Con leyendas, Y todo eso, Es fuerte, Porque, Bueno, Yo, Yo la verdad nací, Y crecí en un pueblo, De acá de Colombia, Donde hay muchas de esas, Mitos y leyendas, Y la verdad, Yo crecí con, Mi, Mi abuela contando historias, Yo me acuerdo que una vez, Les voy a contar una historia rápida, Yo, Vivía con mi abuela, Y yo dormía con ella, Y ella me contaba, Que siempre, Siempre a las 5 de la mañana, Ella escuchaba que un caballo pasaba por, Por la carretera, Por la casa, Y que escuchaba, Que un caballo pasaba como con unos, No sé si ustedes saben, Cuáles son las guaduas, Que son como unos palos largos, Redontos, Que los caballos a veces les ponen a los lados, Y que los van arrastrando, Y que mi abuela escuchaba, Y que mi abuela escuchaba, Que eso, Que alguien arrastraba, Y pasaba por ahí, Y que cuando ella salía a la ventana, A ver, No había nadie, O sea, Y ella me contaba eso, Y yo, Joder, O sea, Esas cosas, Bueno, A mí me da miedo, No sé, Si ustedes son, Uno tiene que ser muy insensible, En esta vida, Pues para que, Mi mamá me ha contado historias similares, Y mi hermana también, Sobre, Jinetes que arrastran cadenas, Y cosas así, O sea, Yo no sé, O sea, Yo pensé que, O sea, Lo pasaba, Cosas así a ellos, Pero ahora que tú cuentas algo así, Como que me pongo como, Guau, Oye, Que le pasa a otras personas, Y ya puedes, Ya es más realista. Yo creo que las leyendas están hechas, Para dar miedo, Pero lo verdadero miedo, Que te va a pasar, Es cuando vives, Una cosa de esas, Que cuentan las leyendas. Sí, Es que, O sea, Es que, Bueno, Ese tipo de leyendas, Esas cosas, La verdad son muy interesantes, Porque que eso hace en parte, Pues se llaman mitos y leyendas, A veces, Pues mitos y leyendas, Algunas son como, Digamos, Es que prácticamente, Estas cosas se hicieron, Los mitos y leyendas, Fueron creados, Para esas personas que, O sea, Como para dar lecciones a la gente, Entonces decían a la persona, Que era muy borrachín, Que si tomaba mucho, Y que saliera y se era borracho, Pues que tal persona se le iba a aparecer, Como para asustarlos, Y, Traumarlos, Si me entienden, Y prácticamente eso, ¿Alguien más quiere contar algo, Decir algo? Sí, Que también hay una lección, En la patasola, Bueno, Que dicen, Que la lección, Es de que no debe ser infiel, Porque dicen, Que la patasola fue infiel, Y por eso le pasó eso, Sí, De hecho, Como les digo, Prácticamente, Esas historias, Y, Y, Le llena, Fueron creadas prácticamente, Como para generar, Conciencia a través de, De todas las cosas, No sé si me acuerdo, Y como para traumar a las personas, Eh, De todas esas vainas, No sé si alguien, Quieres que a mí me contaban, Esas historias, Yo no les creía, ¿Alguien quiera contar otro, O algo así? A mí, Yo recuerdo otra, Cuando era pequeño, Me contaban, Que era para, Para el futuro, Que no saliera muy de tarde, Porque, En el centro, En la ciudad donde vivo, Hay un cementerio, Un cementerio gigante, Que, Que pasa por, Una montaña, Entonces, Yo recuerdo que, Siempre me decían, Que si pasaba por ahí, Y si llegaba a pasar, Por la puerta 13, Yo tenía, Yo había, Yo veía, A un señor parado, En la puerta 13, En el cementerio, Y que, Él te veía fijamente, Y esa noche, No podías dormir, Pues, Recuerdo que estaba, Justamente, Como, Después de muchos años, Pasé, Con unos primos, En una camioneta, En la parte de atrás, A la, Dos de la mañana, Por ese cementerio, Y, Cuenta mis primos, Que los que iban adelante, Vieron a un señor, Y todos se quedaron, A dormir en la misma casa, Por miedo, Y ninguno, Pudo dormir a esa noche, Y eso, Nos trahumó, ¿Qué es esto? ¿Qué otra llamo? Bueno, Yo voy a leer, Un cuento de terror, Quiero leer un cuento, Mientras ustedes, Vayan buscando otro cuento, Por ahí, Si pueden, Busquen un cuento, Y, Para que lo lean, El cuento se llama, Esperen aquí, ¿Qué pasó acá? ¿Qué onda con esto? Ok, Ya, El cuento se llama, El hotel, El cuento se llama, Esperen aquí, El hotel del bosque, Se llama El cuento, Hay una persona, Quiere entrar al chat, Y ahorita lo meto, Pero yo me entiendo ahí, Lo meto a Josh, Josh, ¿Cómo vas? Josh, ¿Estás ahí? Sí, ¿Me escuchan? Qué bien. Sí, Te escuchamos, ¿Quieres contarnos una historia, O un cuento, O algo, O recomendar algún libro, Un cuento? Pues estaba preparado, De hecho iba a agarrar un teléfono, Y iba a agarrar una historia, Pero no sé qué es, De una o alguien más, En lo que yo me he preparado. Vale, 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 Yo, Mientras preparo un cuento, O una historia, Vale, Yo voy a leer un cuento. Ok. Bueno, Voy a leer un cuento, Se llama, El hotel en el bosque. No lo he leído, Esta es una, Una página que tiene unos cuentos buenos, Que la verdad, Aquí cada vez, Que hacemos un grito, Yo leo, Un cuento de estos, Pero no he leído este cuento, Se llama, El hotel del bosque, Y dice así, La familia Rodríguez, Se sentía un poco nerviosa, Porque la inauguración, Del hotel de sus sueños, Se había empañado, Con la llegada de una tormenta, Y posiblemente, Algunas personas, Que estaban en camino, Se encontraban perdidas, En el bosque, En medio de la tempestad, Por si fuera poco, Los constantes rayos, Estaban afectando, La electricidad, Dejándolos, En completa oscuridad, Solo iluminados, Con la luz, De los relámpagos, De los huéspedes, Y trabajadores, Y sin tener mucho que hacer, La mayoría, Decidió, Ir a dormir, Fue entonces, Que uno de los huéspedes, Entró, En el murmullo, Del viento, El tic tac, De las gotas de lluvia, Y el estruendo, De los truenos, Alcanzó a percibir, Percibir, El llanto, De un niño, En su habitación, Sin averiguar nada, El hombre, Fue a reportarlo, A recepción, Donde a pesar, De saber, Que no había algún bebé, En el hotel, En ese momento, Enviaron a dos, Empleados al cuarto, Esperando que, Atraparan un gato, O algún mapache, Que hubiese entrado, Y pudiera asustar, A los huéspedes, Los dos jóvenes, Volvieron al, Los dos jóvenes, Volvieron a la habitación, Con los rostros pálidos, Uno de ellos, No pudo pronunciar, La palabra, Pero el otro, Dijo que había visto, Un niño pequeño, De unos días de nacido, Pero lo impresionante, De este, Es que tenía, Grandes garras, Y afilados los colmillos, Un par de cuernos, Bien marcados, En su cabeza, Según decía, Estaba riendo, Y aún así, Hubieran querido, Atraparlo, No podrían hacerlo, Porque era demasiado, Y descubrir eso, Aunque les costó, Trabajo creer, En lo que decían, El par de muchachos, Todos los empleados del hotel, Acudieron a la, Mentada habitación, Pero el endemoniado niño, Ya no estaba ahí, Pero pronto, Supieron, Donde andaba, Porque una serie de gritos, Inundaron el hotel, Cuando la luz volvió, Muchos, Muchos de las personas, Que estaban allí, Se encontraron, Con mordidas, Y arañazos, En su cuerpo, Y el hotel, Cerró antes, De haber abierto, Y sin saber, De dónde vino, Aquella criatura, Que ahora tenía, Un hotel completo, Para él solo, Esperando viajeros, Perdidos, Que llegaran, Ahí, Ese es el cuento, Me gustó mucho, Parece la historia, De la música, De Hotel California, Si no, Hotel California, Quién avisa, Me está ahora, Sorry, ¿Yo me voy a decir algo? Nos deja con la duda, Esta historia, Sí, O sea, No sé, Bueno, El caso es que el niño, Se quedó en el hotelito, Y cada vez que, Que llegue alguien, Algún desconocido al hotel, El niño, Bueno, Este ser, Este ente demoníaco, Va a arrasar, Con la gente que esté ahí, ¿Alguien tiene otro cuento, Para compartirnos? Yo, A ver, Adelante, Bueno, Es más una canción, Pero no me sé la letra, Así que, Es como, Una leyenda, Sí, Que no me sé el autor, Pero, Es muy bonita, No importa, A ver, Adelante, Con, Espérate, No entendí, Repeat, ¿Qué? Eh, Que repita, Por favor, Eh, Que es una historia muy bonita, Pero que no me sé el autor, Ah, Ok, 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 Comienza con, Un, Una persona que está enamorada, De otra persona, Así que, El hombre, Estaba, En su sueño, Pero, Algo le toca a la espalda, Voltea, Y es la muerte, Le dice que, Se le ha acabado el tiempo, Y que no puede hacer nada, Pero, Él le pide, Que le dé, Le dé, Un día de vida, Él le dice, No, Te doy una hora, Entonces, Él piensa, Que viendo a su amada, Podría sobrevivir, Así que va, En medio de la noche, A, A tocar la puerta, Para que le, Abriera, Pero, No le abre, Y la única entrada, Es, Es, Una ventana, En una torre, La amada le dice, Que va a tener, Le va a dar un hilo, Y que si, Ese hilo no alcanza, Para que él suba, Le dará sus trenzas, Para que él pueda subir, Cuando él está subiendo, Dramáticamente, Se rompe el hilo, Y, El hombre cae, Cae, Y ve su futuro, Ve su futuro, Que, Él hizo que la muerte viniera, ¿Cómo decirlo? Si no hubiera escuchado a la muerte, Él seguiría vivo, Es algo que te deja pensando, Pero no es un cuento muy largo, En otras palabras, Se le ha causado su propia muerte, ¿Verdad? Sí, ¿No? Sí, Sí, Así es, Pero está chévere, O sea, Me gustó, Está chévere la historia, ¿Es una canción? Sí, Se llama, El enamorado, Y la muerte, Creo que sí, Se llama, El enamorado, Y la muerte, Está genial, Me gustó, ¿Alguien más tiene, O mientras leo otro cuento? Y yo, Yo, Algo cortito, Adelante, Cortito, Y con mensaje bueno, Para esta cuarentena, Dale, Adelante, Dice, La luna es hermosa, El sol es amarillo, Y tu sonrisa sería más linda, Si usaras tu cepillo, Oh, Oh, Jesucristo, Ojo, ¿Y a qué se le vio eso? Está bueno, Pero es una puya, No sé de qué sirvió, Pero quiero que sea un poeta, Es un poeta, Es una metáfora, Es una metáfora, Eso es una puya, Es una puya literal, ¿Alguien más tiene algo que contar? Yo, Adelante, Ok, Son dos, Pero a ver, Voy a empezar por el más cortito, Eh, Hace unas semanas, Que he tenido, El mismo día, Literalmente, Cada día despierto, Y el teléfono, Sigue teniendo la misma, Piedad y está, Tampoco en la misma hora, Cada que me levanto, Y su martirio, Pues es lo mismo, Cada vez, Así que, Pues, Para hacerlo más divertido, Hice cosas, Que nunca hubiera hecho, Renuncié a mi trabajo, Maté a mi familia, Y no, No se me suicidé, Pero, Hoy, Fue algo diferente, Hoy el teléfono estaba descomendado, Pero, Pero, ¿qué pasó ayer?, maté a mi familia, renuncié a mi trabajo, ¿qué fue lo que pasó?, me da miedo salir de eso, de la puerta de mi habitación y llevarme una horrible sorpresa, tengo tanto miedo, que no sé qué hacer. Y ya eso es todo. Está genial, en serio, y la manera en que, como habló y de esa manera, cuando he escuchado el audio, fue muy profundo, en serio, me gustó, o sea, la manera en la que narraste el relato fue brutal, en serio, me gustó. No sé qué opinan ustedes. No sé qué opinan, si Edimoy o Yume. Yo no lo oí muy bien, o sea, me doy entrecortado, se escuchaba para mí. Yo casi lo escuché. Yo sí lo escuché. Tal vez porque le escuché muy bajito, pero yo sí lo escuché. La historia fue chévere, prácticamente que una persona que, de la nada, empezó a, perdió la razón, terminó dejando su trabajo y mató a su familia. De la nada, o sea, como que si algo, un día uno está normal, y al otro día se levanta con delirios, de psicópata, asesino, y comete bestialidades. Eso es prácticamente. Voy a leer otro cuento. Se llama El anillo del brujo. Y dice así. Nadie pudo entender la decisión de aquel hombre, que al haber obtenido la vida aparentemente perfecta, lo dejó todo para refugiarse en una cabaña apartada allá en las montañas. Se llevó con él a su joven esposa y tres hijos, cortando todo contacto con el resto de la humanidad. Pasaron los años en completa soledad, tan solo ellos, cinco personas, hasta que lo atrapó la vejez y la enfermedad. En su lecho de muerte luchaba por tener el tiempo suficiente de contarle a sus hijos el terrible secreto que lo llevó al éxito, aquel mismo que se convirtió en la razón de su aislamiento. Les dijo entonces que poseía el anillo del brujo, un poderoso objeto capaz de conseguirle todo lo que deseaba a cambio del alma de un hombre bueno. Les confesó cuánta gente sacrificó para sus propios fines, ya que ni siquiera los conocía, el propio anillo los buscaba. Pero estaba muy arrepentido de todo eso. Por eso permanecía lejos de todo, así no añoraba nada más que su simple existencia y el resto de las personas estaban a salvo. No se deshizo del anillo, pues no quería que alguien más lo tomara e hiciera sufrir a inocentes, así que se había convertido en su guardián. Esperaba que sus hijos siguieran su camino, pero esos tenían otra cosa en mente. En cuanto supieron dónde estaba, quisieron probar su eficacia. Pelearon por él, se hirieron hasta que solo uno quedó vivo y puso en su dedo el anillo. Pero en ese instante un terrible ardor corrió por todo su cuerpo, quemándolo desde adentro. Enormes llamas le salían por cada poro, provocando un terrible dolor, pero manteniendo la piel intacta. Se retorcía y chillaba ante la sensación de que algo invadía su cuerpo. En unos instantes también estaba muerto en el suelo. El anillo no debía usarse, bastaba con dirigirse a él para pedir deseos. Solo un alma buena se requería para hacerlo funcional, pero un alma retorcida servía para que el brujo volviera a la vida. Lo hizo en el cuerpo del ambicioso muchacho y bajó de la montaña a conocer el nuevo mundo y esparcir de nuevo su reinado de terror. Y ahí termina. Ahí termina. No sé qué les pareció el cuento del anillo del mago. Es que casi nadie es una persona, en este mundo casi hay muchas personas buenas. Y esto muestra lo que en verdad somos. Si tú te pusieras el anillo no sabríamos qué podría pasar porque aunque hablemos contigo no te conocemos totalmente. Así que es algo muy raro. Yo fácilmente no me pondría el anillo. Exacto, y otra cosa es cómo digamos también la ambición, la ambición por querer, o sea, tanto así que entre hermanos se mataron y resultaron muriendo los dos. O sea, cómo digamos, a veces la ambición lo lleva a uno a cosas malas y en vez de uno conseguir pues fortuna o qué sé yo, termina teniendo lo contrario. Lo contrario, entonces ese es un ejemplo cuando digamos cuando los muchachos se pelean por el anillo que a la larga resulta que solo lo puedan utilizar sin utilizarlo. Y chistoso, o sea, la gente, la humanidad, sí, como dicen, la humanidad, hay mucha gente buena, pero también hay mucha gente que se corrompe al ver dinero. Por ejemplo, la corrupción, hay mucha gente que se corrompe al ver mucho dinero. Los políticos son un ejemplo claro y eso trata más o menos de esto. Y más allá de que sea un cuento de terror, hay algo que uno ve, por ejemplo, lo que veo yo ahí, lo que veo esto, lo que veo esto, todo eso es genial. ¿Alguien más tiene algo que contar, un cuento o algo así? Yo te cuento otro poema. A ver, adelante. A ver, dice, el sol brilla tras un nuevo amanecer. ¿Acaso no tienes nada mejor que hacer? Épico, épico. Qué bueno. Son las, llevo dos horas y doce minutos. A las dos horas y treinta minutos terminó el directo. ¿Me puedo unir, Santi? Claro, te puedes unir, bro. Ya te mando el link para que cuentes un cuento o nos recomiendes algo. Ahí está. ¿Alguien más quiere contar un cuento? Yo voy a preparar otro cuento acá para contarme estos. ¿Alguien más? Yo no sé si pueda, digo, espero que esta vez no se, se escuche bien, espero. Trata de hablar un poquito duro para que se escuchen. Ok, a ver, voy a intentar, es que. Vale, voy a empezar. Adelante. El hombre de los sueños. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calma, una calva, perdón, incipiente, incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando, en su siguiente consulta, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraba de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de dos mil personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti? ¿Alguna vez se te ha presentado en sueños? Ok, yo creo que no dio terror, nada más fue como un aviso. ¡Va a activar la cámara! Joder, pero ¿me activó la cámara? Ok, activó la cámara ahí. Uy, ahí está. No, tienen la cámara todos, ok, no. No, nada más ahí está para el hombre. Para mostrarnos, ah, ok, genial. Ahí está, yo creo que llegó Pablo Salvador, pero no sé quién está por ahí, no sé. ¿Alguien más quiere contarnos otro cuantito? Sí. Muy, Yume. Adelante. Les voy a recitar un poema. Estrellas Estrellas que entre lo sombrío de lo ignorado y de lo inmenso asemejáis el vacío, girones pálidos e intensos, nebulosas que ardeis tan lejos en lo infinito de la aterra, que sólo alcanzan los reflejos de vuestra luz hasta la tierra. Astros y abismos ignotos derramáis resplandores vagos, constelaciones que en remotos tiempos adoraban los matos, millones de mundos lejanos, flores de fantásticos broches, islas claras en el océano, sin fin ni fondo de la noche. Estrella, luz pensativa, estrella, púpila incierta, ¿por qué hoy os calláis si estás vivas? ¿Y por qué alumbráis si están muertos? José Asunto Silva Estuvo genial, me gustó. ¿Sabes? Me recordó mucho a los que, o sea, Uciel, ¿estás ahí? Sí. ¿Tienes otro poema? Otro poema. Me gustan mucho los de Uciel. Adelante. Otro, otro. Este viene con un mensaje igual. A ver. Bueno. Dice, una curiosa ranita titula. Y dice, Una curiosa ranita iba por las vías del tren. Patinaba con sus patitas. Con glamuroso va y ven. Patinaba sin mayor trabajo, sin importarle otras cosas. Cuando dio un solo tajo, el tren le cortó las nalgas. Le lanzó cerca de un camino. A una considerable distancia. Mas sin medir el peligro, fue por sus nalgas con ansia. Cuando casi llegaba a la meta, ocurrió lo que más temía. Pasó el tren cual cometa y le degayó la pobre cabecita. Analizando lo que esto reza, te pediré que esto no hagas. Nunca pierdas la cabeza tan solo por un par de nalgas. Ok. Ok, ok. Está bien. Pablo Salvador. Pablo, ¿vas a contarnos algo? Pablo. Bueno. ¿Estás ahí? Yo estoy aquí. Bueno. ¿A contarnos algo o un cuento? ¿Ya se me escucha? Sí, ahí te escuchamos. Sí, yo quiero recomendar un libro. Adelante. El libro se llama La mecánica del corazón. Ha sido por Matías Malseo. Me gustaría dar un resumen del libro, porque es muy bueno para comentar. Sí, adelante. Jack nace durante el día más frío y su corazón se congela. Para sobrevivir, le colocan un reloj cuyo funcionamiento depende de que se cumplan de reglas. No tocar las agujas de su corazón, dominar los enojos y no enamorarse. Ante esta situación, Jack tendrá que manejar toda su vida con esta gran circunstancia, viviendo una enorme aventura y varias acciones. Lo padre de este libro es, como decirlo, es una novela ficticia, o bueno, surrealista, en el que te cuentan la historia en qué pasaría si a un niño nace con un corazón de cucú. Y esto afecta emocionalmente todo su aspecto, porque si se enoja o se enamora o tiene una emoción muy fuerte, tiende a romperse su corazón. Y si su corazón se rompe, puede llegar a morir. Entonces está muy complicada su vida, pero no puede dejar a la vez de ser humano. Y por eso empiezan a morarse y encuentran su vida. Genial, se escucha muy interesante, me agrada. Digo, igual si no pueden, si no gustan leerlo, tiene una película que está en Netflix. Sí. ¿Cómo se llama la película? La mecánica del corazón, igual. Esa película no me gustó. La primera vez que lo vi me dio pesadilla. No sé, literalmente solo vi hasta la mitad y me estaba dando pesadillas. Bueno, igual fue porque la peli tiene un estilo de animación muy característico, pero en sí la historia es muy muy buena, muy bonita. Joder, voy a ver la película y luego leo el libro. Bueno, así que gracias por tu recomendación. Si tienes un cuento también para contar, puedes buscarlo. Mientras yo voy a contar otro cuento. Quedan 10 minutos de directo. A las 9 minutos cierro el directo. Voy a contar un cuento que es corto. Así que voy a escuchar. Preparan un cuento si quieren contarlo, que hay tiempo. Ese cuento se llama El brazalete rojo. Se llama El brazalete rojo. Y dice así. Cuando se admite a alguien en un hospital, se le coloca un brazalete de plástico blanco con su nombre y datos impresos en él. Existen otros colores de brazaletes y cada uno tiene su significado. Los brazaletes rojos, por ejemplo, se le colocan solo a la gente ya fallecida. Un experimentado cirujano del hospital había terminado su turno y estaba listo para retirarse a casa a descansar. El turno de noche era de por sí pesado y además recién había terminado de operar a un paciente y se sentía muy cansado, casi arrastrando los pasos de disponida a bajar al estacionamiento, pues estaba en el cuarto piso. El elevador estaba tardando, así que se recargó en la pared mientras esperaba, pues ir por las escaleras no le parecía muy buena idea en ese momento. Al finalizar su espera, se metió al elevador con rapidez y un enorme gusto se recargó de nuevo en la pared después de darle las buenas noches a una joven que venía ya en la cabina. Estando los dos solos, él continuó a plática de forma casual a la señorita mientras el elevador bajaba. De pronto el elevador se detuvo en un piso, las puertas se abrieron y una mujer quiso subir con ellos, pero el doctor rápidamente presionó el botón para cerrar las puertas y al azar cualquier otro que los llevaba hasta el último piso. La chica que lo acompañaba se sorprendió demasiado y no perdió tiempo para expresar su desacuerdo diciendo que eso había sido bastante grosero y con una mueca de desaprobación le preguntó ¿Por qué le cerró la puerta a aquella mujer? El médico con la cara muy pálida y las manos temblorosas contestó Es la mujer que acabo de operar. Por desgracia murió en la sala de operaciones. ¿No vio usted el brazarete rojo que llevaba puesto? La joven le sonrió mientras alzaba la mano diciendo ¿Uno igual a este? Joder, me gustó este cuento. Gracias, estuvo bueno. ¿Ese cuento estuvo bien? ¿Sí lo entendieron? No sé si lo entendieron. Luciel, Jazz, Yume. ¿Cómo? Ya estaba muerta en la clínica de un brazarete. Sí, sí, ajá. ¿Sí lo entendieron? Ok. No. ¿No lo entendieron? O sea, es la verdad. Estaba tan sencillo. Estaba tan sencillo, pero me gustó mucho este cuento. Voy a tenerlo en cuenta para referencia. Se llama El brazarete. Está genial ese cuento para contar. Está un poco creepy, dice Fernando. ¿Alguien más sin otro cuento que contar? Queda seis minutos. ¿Alguien quiere contar algo? Yo tengo uno aquí, pero no sé si alguien quiere contar. Por favor, por favor, y no sé qué estoy diciendo. ¿Eh? Jazz y luego Pablo. Adelante, Jazz. Voy a dar una aclaración rapidísima. No es un cuento. A ver, me tardaré en... Adelante, adelante. Es que es Hach, no Jach. Es que muchos siempre se confunden. Ah, ok. Hach. Hach, ya, de acuerdo. Hach. Eso, sí, ya. Adiós. Adelante. Ok, Hach. Sigue Pablo. Pablo, cuéntanos algo. ¿Ya? ¿Ya puedo hacer ya? Sí, adelante. Ok, el cuento se llama El paraíso que no fue. Fue escrito por Julio Casati, ok. Adelante. Era un lugar maravilloso para vivir. La ciudad era tranquila y segura. Sus habitantes amables. En la costa se extendían grandes playas espectaculares, donde las aguas eran limpias y cálidas. La arena fina. La brisa suave. A escasos metros de la costa vivía David, pero él nunca había aparecido demasiado la belleza de aquel lugar. Su obsesión siempre había sido viajar a aquella isla. Donde su más tierna infancia, su pasión era ir a la playa en contemplar la pequeña isla que se veía en el horizonte. Para él, no había mayor placer que ver caer el sol sobre aquel pequeño trozo de tierra y soñar que algún día pisaría el islote. Siendo niño, había pedido a sus padres que lo llevaran a la isla, pero no estaban muy dispuestos a hacerlo. Decían que era un lugar peligroso y que allí el mar estaba embravecido, que sus costas eran acantilados, el clima malo, la vegetación espinosa y sus gentes desagradables. Sus padres no entendían cómo alguien de su sano juicio querría ir allí. Pero las palabras de sus padres no mermoraron su deseo de conquista, y así, con apenas seis años, David intentó llegar a Nado, él solo a esa extensión de su tierra. Su aventura no resultó como él esperaba. Pudiendo haber muerto ahogado, de no ser un pequeño bote que pasaba por allí, años más tarde lo intentó de nuevo, esta vez con una pequeña barcaza. Pero produciendo idénticos resultados que en su incursión anterior, había sido un fracaso. Sus padres no sabían cómo quitarle esa estúpida idea de la cabeza, ya que tenían miedo de que un día, su hijo perdiera la vida en un nuevo intento por pisar aquellas tierras. Así que le prometieron que le pagarían un viaje a la isla cuando terminaran sus estudios. Su obsesión pareció aflacarse, pero en realidad David seguía yendo a escondidas a la playa para ver al atardecer mientras soñaba con el día en que vería aquel trozo de tierra. Cada vez que mencionaba su deseo de viajar hasta allí, lo trataban poco menos que de loco. La mayoría trataba de quitarle la idea de la cabeza, y otras simplemente creían que hablaba una broma, pues no entendían por qué nadie quería ir hasta allí. Durante una conversación con sus compañeros de universidad, David propuso hacer un viaje a la isla, pero ninguno de sus amigos parecía entusiasmado por la idea, dándole razones parecidas a la de sus padres y diciendo casi por unimanidad hacer el viaje a las montañas. David no entendía el porqué de la aversión hacia aquel lugar, y seguía yendo cada vez que pudiera a la playa para ver su apreciada isla. Cuando terminó sus estudios en la universidad, David no les pidió a sus padres el viaje prometido. David sabía que se negarían, o por lo menos que les daría un disgusto, ya que ellos querían superar su deseo, atribuyéndolo a una de esas frases del crecimiento. Pero su sueño no estaba suspendido ni mucho menos. Los comentarios despectivos hacia la isla por parte de los familiares y amigos, lejos de desalentar a David, habían despertado con mayor deseo el descubrimiento. ¿Por qué todo el mundo odia ese pedazo de piedra enclado al mar? David estaba decidido que iba a hacer aquel viaje, pero no iba a pedir permiso, ni consejo, ni se lo iba a contar a nadie. Sería un secreto. No quería que nadie le arruinara el viaje. Era un viaje que debía haber solo. Como cuando era niño, se echaría a la mar sin contar con compañía alguna, pero esta vez no comentaría las improbeses de la niñez. Hacía tiempo que había estado ahorrando dinero para el viaje. Salía un barco cada tres días a la dirección a la isla. Era un barco turista, ya que nadie viajaba a aquella isla por placer, sino un barco de carga. Había hablado con el capitán y se habían puesto de acuerdo en el precio. El único inconveniente sería que no podría volver a su casa hasta pasado tres días. Pero esto no molestó absoluto a David, sino más bien lo contrario, dándole de este modo la posibilidad de conocer un poco más la isla. Y llegó el día esperado. Subió a ese barco e imprendió el camino hacia la isla. Su isla al llegar, David, pudo comprobarse con sus propios ojos que todo lo que le habían contado sobre ella era absolutamente cierto. Conforme se acercaba al clima, habían peorado. Las olas eran más furiosas y las nubes más negras. Pudo comprobar que no había un solo playa en toda la isla, sino que estaba rodeada de alcantilados. La ciudad estaba sucia y los edificios altos en su mayoría eran fríos y estaban poco cuidados. La gente con la que se cruzó parecía malhumorada y maleducados, caminando sin atender a nada más que ellos mismos. Además, al bajar del barco, le habían comentado que tuviera cuidado con su cartera, pues había muchos ladrones por los alrededores. Ahora, mientras esperaba que saliera nuevamente el barco en dirección a su casa, estaba satisfecho con el viaje que acababa de realizar. Cierto que aquella isla era el peor lugar del mundo, pero gracias a su empeño había visto cómo era un amanecer en su patria desde aquella isla. Sin duda, el espectáculo más lindo del mundo. Y es que ese viaje le había hecho valorar lo que ella tenía y nunca supo apreciar que vivía en el paraíso. Ya. Genial, me gustó, en serio. Está genial. ¿Cómo se llama el autor? Se llama... Julio Casati. Julio Casati. ¿Alguien más tiene... ¿Alguien más tiene... Yo estoy un poquito delatoso, perdón. Yo me escucho muy lejos. Julio Casati. ¿Alguien va a contar una historia? Yo tengo un poema. Adelante. Que se llama... Conjuro. Los habitantes de mi aldea... Puedes acercar un poquito más el micrófono porque estoy escuchando por como lejos. Bueno. Conjuro. Adelante, ya. Los habitantes de mi aldea Dicen que soy un hombre despreciable Peligroso Y no andan muy equivocados Despreciable Peligroso Eso ha hecho de mi poesía Y el amor Señores habitantes, tranquilos Que solo a mí suelo hacerme daño Y termina ahí ¿Cómo? Genial ¿Lo vuelves a leer, por favor? Sí, please Se me perdió la página Bueno Conjuro Los habitantes de mi aldea Dicen que soy un hombre despreciable Peligroso Y no andan muy equivocados Despreciable, peligroso Eso ha hecho de mi poesía Y el amor Señores habitantes, tranquilos Que solo a mí suelo hacerme daño Y el autor y... Bestial Brutal Ese poema Me gustó Típico Típico win Típico win Luciel ¿Algún poema más? Ah, sí Uno cortito, cortito, cortito Ahí les voy A ver Dice A ver Qué bonitos ojos tienes Tan redondos como el sol ¿Se parecen a los ceros? ¿Qué me pone el profesor? No, pudo Ay, no Gracias por todo Pero me tengo que ir Que ya es medio tarde Así que chao Nos vemos en el próximo directo Chao, Yuma Gracias Bye Chao Bueno, esto Hagamos la última ronda de cuentos Voy a leer otro cuento Luego que sí Me tengo que ir en unos O sea, creo que ya me tengo que ir Bueno, hace rato le iba a pedir Que me dejaran interpretar la canción De mi nuevo cover Pero como ya Adelante Eh, en serio Me dan un Lo hago de un pronto Sí, terminemos con Vamos a terminar el directo Con tu cover Después leemos más A ver, adelante Ok, déjame buscar Terminando contar esta historia Y déjenme buscar Mi bocinita Listo Voy a contar una historia Y O No, esto Pablo, ¿tienes otra historia Para contar? Este No Igual Como ya muchas están llenas Creo que por mi parte ya acabé Ok Entonces yo voy a contar A ver Si cantaste la canción Este ¿Cuál? La La intro No, no la canté Es que entré De una Podrías acabar con eso Vamos a cantar la canción A ver Este Minutos Si eres un villado Y te portas mal Nosotros cuatro Vamos a derrotar El mal nunca gana Aunque insista Damos la pelea Y vamos por pizzas Somos Las gemas de cristal Que el mundo hay que salvar Aunque creas que no Por la Forma Vamos allá Por eso La gente De este Mundo Cree En carnet Amatista Y Perla Y Es que siempre me volví a cantar la canción A ver Usantía Está cantando Dice por ahí A ver Moe ¿Ya estás listo? Sí Ya estoy listo Adelante Go ahead Ok 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 Perdón Me confundí de pizza Ya ahora sí Puedo poner la pizza original Ok Ok Ya Ahora sí No 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 quiero estar como yo, pero no sé si es verdad, mi Dios es malo porque lo siento en mi ser, mi Dios es malo. No quiero estar como yo, mi Dios es malo porque lo siento en mi ser. No quiero estar como yo, mi Dios es malo porque lo siento en mi ser, mi Dios es malo. No quiero estar como yo, mi Dios es malo porque lo siento en mi ser. No quiero estar como yo, mi Dios es malo porque lo siento en mi ser. No quiero estar como yo, mi Dios es malo. No quiero estar como yo, mi Dios es malo porque lo siento en mi ser, mi Dios es malo porque lo siento en mi ser, mi Dios es malo porque lo siento en mi ser. En serio, yo creo que serías famoso rápido con esa voz, en serio, no, en serio, yo creo que serías rápido con esa voz. Deberías empezar de una vez ir creando un proyecto en YouTube para que tengas seguidores y puedas generar más adelante, si tienes muchos seguidores, puedas empezar a generar ingresos con eso. Y con eso puedes empezar una carrera musical, pues tú mismo puedes empezar a generar tu carrera, empezar a crear música, más canciones. Talento hay, la única cosa es que empiezas a explotar eso y a publicarte en Facebook, si tienes Facebook, empiezas a cantar. En serio, haz un video para Facebook, compártelo ahí, todo el mundo, la gente hoy en día, la gente hoy en día está muy fascinada por mucho, por la música, por muchas imágenes, se impresiona por los videos. Facebook ya está monetizado hoy en día. Sí, imagínese, se impresionan hasta por los videos tontos, cómo va a empezar a impresionar con la voz de Moï, la voz de Moï es brutal, en serio, creo que si Moï realmente se dedica y cuida la voz, hoy, mi respeto, sería un gran cantante. Sí, por eso estoy estudiando canto, porque en verdad, o sea, me gusta y tú sabes, como que quisiera sacar provecho. Sí, no sé qué opina, no sé qué opina Pablo. Yo pregunto cómo se llama la canción. Bueno, la canción realmente se la dediqué a mi amiga Laura, que es cumpleaños hoy. Ella, o sea, es una persona súper especial para mí. Ella cantó esa canción en el Festival de la Voz, ese es el concurso donde yo estoy participando. Y en verdad, el día que ella canta esa canción me inspiró mucho, me gustó mucho cómo ella interpretó esa canción. Y cuando canta esa canción, siempre trato de acordarme de ella, en verdad, porque es una persona súper chévere. ¿Pero cómo quién es más? Ah, la canción se llama Mi Dios es Real. ¿Cómo? Mi Dios es Real. Ah, gracias. Le cuenta, todo menos la canción. Sí. Igual en código me está diciendo la canción y no me estoy dando cuenta. Es que algo como, es algo como que, ¿cómo se llama la canción? Ah, bueno, hoy comí. Es que yo nací en el canal. ¿Cómo se llama la canción? Y recuerdo que cuando nací, papá me hicieron. ¿Cómo se llama la canción? Mi Dios es Real. Santi me preguntaba qué opinaba. Yo creo que está muy padre que estés estudiando canto y que no lo dejes. En serio. Dependiendo que tengas éxito o no, que lo monetices, si es algo que te gusta, tienes que hacerlo. Hay gente que nace a veces con talentos, o sea, innatos. Y yo creo que en este caso, Moï es una de esas personas que nació con ese talento. Porque como cualquiera tiene esa voz y ese estilo que tiene Moï, ese es el estilo que tenía Janice Joplin. No sé si conocen o han escuchado canciones de Janice Joplin. Sí, pero también creo que es un poquito el esfuerzo de Moï, ¿no? Porque como que sí se nota que ha trabajado en ello. Sí, ha trabajado, sí, pero digamos, o sea, uno, o sea, si yo me pongo mañana a estudiar canto, yo no voy a tener la voz de Moï. Hay gente que nace con eso ya. Ya que trabaje, o sea, si nosotros mañana nos ponemos a meter en una academia de música online y que respiración y que eso, que no. Hay gente que nace con eso, nace con ese rasgo, con ese talento innato. Entonces, muy con ese tono. Pero, oigan, la moneda tiene dos caras, acuérdense. Yo nunca, yo no siempre fui así. Yo comencé muy feo. Yo cantaba, oye, no era bonito escucharme cantar. Yo tengo videos antiguos de míos cantando. Oye, yo parecía la cucureta, o sea, una gallina con los gallitos. O sea, literal. Sí, pero, exacto, pero lo que dice Paula, o sea, tenía la voz, pero no sabías que podías, o sea, transformarla. O sea, porque, digamos, por ejemplo, tenías la voz, pero no sabías utilizarla. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso yo tenía los gallos y cantabas feo. Pero ahora tú estudiaste y ahora puedes utilizarla, manejar la voz. Era como comer una sopa con tenedor. Sí, chicos, en serio, miren, en serio. Si tienen, si alguno de ustedes quiere, o sea, llegar a eso de la música, póndense en una academia. O sea, mi maestro, o sea, desde que yo llegué, yo era un disparate. O sea, yo era, o sea, o sea, yo quería cantar y yo no podía. Y él me decía, sí, tú puedes. Y yo le decía, y yo quería llorar. O sea, yo estaba parado delante de todos mis compañeros y yo quería llorar, literal. Y él me decía, tú puedes. Y yo le estaba diciendo como, oígame, no, yo no puedo. Esa nota es muy alta para mí. Y él me decía, tú sí puedes. Yo sé que tú puedes. Y yo, rayos, lo voy a intentar. Y lo intenté muchas veces. Y caí, y caí. Pero como ustedes saben la idea, no se trata de no caerse, sino de aprenderla a levantarse. Y hasta que pude aprenderla a dominar esas notas que tanto se me dificultaban hacer. Genial, muy. Y esto, yo, sí, tienes, eso es verdad. Uno tiene que, y bueno, es, también es como tanto influyen las personas, ¿no? Y los mentores. El profesor, como en ese caso de Moe, es una persona muy motivadora. Y es bueno, uno en esa vida encuentra personas de todo tipo. Pero tiene que ser motivador. O sea, él tiene que ser motivador. Él se le están pagando 350 pesos. Él tiene que darme su apoyo motivacional obligatoriamente. Sí. Literalmente. Pero al final lo has entrado. Entonces, no has entrado a la universidad. Cuando entres a la universidad, te vas a enterar que estás pagando mucho dinero. Y hay profesores que son una mierda. Sí, o sea, al final lo vas a entender. Al final creo que depende de ti. Sí, la verdad es horrible. O sea, cuando entres a la universidad, te vas a dar cuenta una realidad distinta que es enfrentar con personas que son arrogantes, que son envidiosas. Y profesores, porque yo he tenido profesores así. Hace rato he mirado un video de Stan Lee, el creador de algunos personajes de Marvel, ¿no? De todos. Él compró la compañía. No, pero él es creador de la compañía. Sí, bueno, él la compró prácticamente. El que estaba contando de cómo, digamos, cómo surgió Spider-Man, ¿no? Cómo surgió la idea. Y de hecho, la idea fue una idea tonta, ¿no? Porque prácticamente en esos tiempos, o sea, él contaba que supuestamente en esos tiempos no se podía... O sea, él pensó el personaje, o sea, él estaba viendo alrededor de su casa y vio una mosca por ahí, entonces dijo que debía ser un hombre araña y que él quería que fuera un hombre joven, un adolescente. En esos tiempos los adolescentes no podían ser superhéroes. Entonces, pues, el que le editaba las cosas y todo, él dijo que no, que no se podía. Y él lo publicó a escondidas en una revista que ya estaba práctica muerta y que fue todo un éxito. Entonces, la cuenta es aquí, es decir, algo como que si tienen una idea que realmente creen que es buena, no dejen que algún idiota los convenza de dejarla. O sea, a veces hay gente, digamos, por ejemplo, hay mucha gente que, yo me acuerdo que criticaba esto, que yo subía esos videos a mi canal. La verdad no me importaba y por eso yo nunca le comenté a nadie, nadie de mi círculo y las personas que son cerca a mí que yo tenía eso. Porque a través de eso hay mucha gente que critica mucho esas cosas, que se burla, que esto, que lo otro. Y a mí no me gusta eso y por eso yo, la mayoría de gente que yo hablo, que no son personas, o sea, que yo conozca de frente o en la vía, o bueno, aquí en mi entorno social. Yo tengo una experiencia similar. Cuéntala. Aguanta, 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 antes de que la cuentes, yo creo que igual yo. ¿Eh? Yo creo que, bueno, le digo bastante que ya creo que ya me voy yo. Ah, ok. Ah, vale, espérate. Bueno, gracias por todo. Eso, eso, termina muy para irnos. Ah, bueno. Ok, ok, sí. Ok, me avisan cuando pueda. Ya. Ya, termina para irnos. Bueno, cuando yo comencé a ir a verlo, ¿no, verdad? Dame tu nombre. Cuando yo comencé a ir a verlo, que es el festival donde estoy participando, saben que yo aparezco en la televisión, o sea, entonces hubieron personas que se dieron cuenta de eso, ¿no, verdad? Y no solamente eso, sino por las redes sociales como por Facebook también, porque las programaciones televisivas, después de que terminaban, eran enviadas a Facebook. Entonces, entonces había gente que comenzaban a acosar, ¿no, verdad? A través de mis amigos, ¿no, verdad? Porque yo no salgo mucho a la calle, pero después, que mis amigos sí salen, entonces, mi amigo eran acosados por ellos. Ya, esa era la historia. Bueno, chicos, ya me tomo que ir. Bueno, me despido. Chao, muchas gracias a todos, ¿vale? Nos vemos, que estén bien. Gracias a todos los que se hicieron, a todos, a Josh, a Paulo, a Moy, a Uciel, a Yume, a Israel, que está por ahí, a Hiro Zombie, que siempre están ahí. Muchas gracias. Mañana seguiremos sus videos. Gracias a ustedes, en serio. Oye, me gustaría apuntar una canción más a Dalí. Para ti. ¿Qué canción? La de, o sea, del grupo Rock Bones, creo que se pasó el tiempo. Dale. Por cierto, Santiago, me dio una canción. ¿Qué canción? ¿Qué canción? Other Friends. Other Friends. ¿Cantada? Este, tenía una idea, no sé si lo puedes hacer realidad. Es que, desde que sacaste el cover de I'd rather be me with you, quiere que sacaras la versión karaoke de esa canción. Ah, vale, mañana la subo. Ah, sin duda. Mañana la subo, ¿vale? Mañana hago un cover, no sé, en piano o en ukulele. ¿Con ti? Es lo que sea, solo quiero algo. Ok, mañana la subo en piano entonces. Y te lo agradezco, muchas gracias. Pablo, ¿sí me vas a decir algo? Ah, este, tenía, ¿cuándo ibas a subir la canción de Frutos Frescos en Primavera? Ah, también, ¿el cover o el tutorial? Las dos, bueno, es que desde que la escuchamos en tus directos la tengo en la cabeza, entonces ya. ¿La de Frutos Frescos en Primavera? Ah, Frutos Frescos en Primavera. Oiga, esa es la, me pregunta cuándo es acá. Sí, Klaus. Mañana la grabo y miro si la subo mañana. Les un cover corto, la de... El de Klaus y Canela. Un hombre divina que abrí a su salto. Un hombre divina que abrí a su salto. Un hombre impresionante. Ahí es yucarero, en inglés lo canto, pero yo así la cambio. Quédate Fructos rojos Dulce de coco Vejillas carmesí Vejillas carmesí Are you real? Hey This is the story of a boy Que en ti se perdió Tu voz, tu cuerpo Guitar, amor, tu afinación O flor de loto Canelo, no sé que vas a crecer Llévame viejos Que na'í que sí Aquellitos frescos En primavera La voz de canela Lo tienes Todo Quédate Mañana Eso es fácil Mañana hago el cover Y luego subo el tutorial ¿Vale? Sí, gracias Te pones el subtítulo El subtítulo abajo Para que me prenda Listo Yo le pongo los subtítulos abajo Listo Entonces mañana Mañana subo sus videos Muchas gracias En serio a ustedes Josh, gracias Hash Hash, ¿no? Sí Hash Gracias por la donación Y gracias a Usir Por estar Y a todos Espero que estén pendientes Mañana también subo El karaoke De 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 De